Muchas gracias, querido Hugo. Le agradezco mucho la presentación. También una disculpa a los compañeros que ya se han conectado. El de las complicaciones técnicas soy yo, Hugo. Hugo nomás estaba ahí echándome borras, pero la verdad es que le agradezco mucho esta participación. Como lo comentó el arqueólogo, la idea de esta sesión es que hablemos un poquito o reflexionemos un poquito en torno a cómo es que se construye visualmente la imagen y cómo se construye iconográficamente la visión de lo animal. En el México prehispánico, en el periodo prehispánico. Y no se me asusten, sí son varias diapositivas, pero sí quisiera comentar que la idea es que podamos realizar como una pequeña revisión, una especie de camino general o una guía visual sobre estos elementos de representación artísticas específicamente. Entonces, voy a permitirme darle la pantalla completa y avísenme, por favor, cuando ya se vea totalmente la pantalla. Creo, no sé si ahí ya se ve completa, creo que sí, ¿verdad? Sí, 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 se ve completa. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues siempre es importante reflexionar en torno al concepto de animal, fauna, que regularmente en siglo XXI, gran parte de la población lo entiende y lo asuma a partir ya de conceptos vinculados a corrientes un poquito más positivistas o de pensamiento más científico, cómo podría ser la veterinaria, la zootecnia, la zoología, la biología misma, ¿no? Es decir, todas estas ciencias que han ayudado y han abonado muchísimo a entender comportamientos, catalogar especies, determinar hasta procesos evolutivos. Es decir, hay todo un aporte significativo en el mundo animal y que nosotros entendemos actualmente, ¿no? Es decir, ahora sabemos, por ejemplo, que hay una condición particular de que hay animales con ciertas características organizativas que por mucho tiempo no se consideran exclusivas de la especie humana, ¿no? Como sería la construcción, el aspecto de la muerte o ciertos procesos funerarios, ahorita voy a aclarar ese punto, o aspectos de comunicación, de sentido, que muchas veces fueron vistas, sobre todo para el siglo XVII, y parte del siglo XX, como un concepto que se va a establecer desde la filosofía, que es un estatus natural. ¿A qué me refiero con este estatus natural? A un comportamiento de reacción inmediata, como podría ser correr, como podría ser comer, ¿no? Y que, pues por mucho tiempo, permo, reitero, la manera en que se entendió a los animales. Sin embargo, esta percepción occidental, ¿no?, del instinto dentro de la biología, que también se llama, pues no siempre fue así, y dependiendo del contexto van a tener diferentes narraciones y maneras de entender, ¿no? Una pregunta fundamental respecto a toda esta cuestión es pensar, desde los antiguos filósofos griegos, por ejemplo, pensar si los animales tenían o no tenían conciencia, si eran iguales o no, o qué nos definía o qué nos separaba de ellos. Y hay un trabajo bastante interesante desde la filosofía de un escritor, novelista y filósofo alemán llamado Georges Bataille, que habla justamente del concepto de qué define los diferentes aspectos del hombre, de la humanidad referente a lo animal. Y lo define de tres maneras, ¿no? Los animales, como hechos biológicos, faunísticos y de objeto, que es lo que vamos a ver aquí, en donde la fauna entendida, como por ejemplo este elefante en su contexto animal o en su contexto ambiental, perdón, sabemos que pertenece a cierto aspecto, a cierto lugar, a cierta característica, por las orejas, por el tamaño, podemos definir que es un elefante asiático, ¿no? Es decir, hay una conciencia de lo otro a partir de que está ajeno a nosotros en corpóreo, pero se relaciona de manera directa con nosotros al estar interactuando. Sin embargo, también plantea este autor que existe un concepto importante del animal, que es el que tal vez mayormente se ha entendido desde prácticamente la existencia de la especie hasta nuestros días, con la fauna o los animales como objetos e instrumentos, ¿no? Podríamos hacer esta analogía, por eso puse estas par de imágenes, en donde en la representación de un marfil o en la obtención de un marfil, se está representando una actividad tan natural y tan animal, ¿no? Y en eso nos incluimos a nosotros, o incluyo a la especie humana, como es el amamantar, ¿no? La lactancia en los mamíferos. Es decir, de un elemento específico, que serían las defensas del paquidermo, se obtiene justamente un objeto que en el contexto social atribuye ciertas características de estatus, poder, control, distribución, ¿verdad? Pero que asume, por tanto, al animal como un objeto. Y estas reflexiones definitivamente las podríamos seguir haciendo hasta nuestros días. Es decir, pensar en estas granjas enormes, en donde aves, mamíferos, que son ya domesticados, se asumen como mercancía, ¿no? Que terminan siendo parte de una maquinaria industrial, como por ejemplo puede ser un McDonald's, ¿no? En donde no se ve el rostro de los animales, sino simplemente el proceso de consumo que objetiviza e instrumentiza propiamente a los animales. Ya no usamos pieles, ya no usamos marfiles, pero sí seguimos consumiendo, a veces de manera desbordada, y creo que un poco equitativa, también por el trato, ciertos productos animales, ¿no? Bueno, tenemos el otro concepto que asume el filósofo Bataille, que es sobre el concepto de lo animal. ¿Y qué estamos entendiendo por lo animal? Estamos entendiendo que es la medida que tenemos a partir de ellos mismos. Es decir, cómo nos vemos a través de los ojos de los animales, cómo entendemos sus virtudes, cómo entendemos sus defectos, y cómo los asimilamos y los antropomorfizamos, ¿vale? Es una condición en donde hay un valor expuesto de los animales, y en muchas ocasiones se pueden asumir en entidades divinas, como podría ser esta escultura del norte de la India, ¿no? De Ganesha, en donde estas particularidades faunísticas le dan a la construcción antropomorfa una situación de divinidad por la templanza, por la fuerza, por la sapienza, que está, digamos que, inmerso en el pensamiento del animal dentro de la estructura de la India. O tenemos, por ejemplo, un contexto, si no profano, pero sí más habitual, que es el concepto de asociar elementos de la naturaleza con virtudes humanas. En este caso, la imagen central de Heracles, Hércules, ¿verdad? En donde porta una piel de león, y si bien seguramente habrán leído, visto, habrán ya reconocido en algún momento estas doce tareas que hace este semidios para limpiar un poco su culpa, o las culpas que carga un poco por el asesinato de su familia, es que dentro de los atributos que él se coloca y dentro de la iconografía, justamente, del mundo clásico y neoclásico, es la piel como una virtud de fuerza, fiereza y valentía. Es decir, el concepto del animal se coloca en modo de piel y le concede a la escultura y, por tanto, también a esta figura mitológica una condición que no tendría antes si no fuera por esta concepción animal. Y coloco también estas flautas hechas de hueso también de animal localizadas en uno de los sitios más antiguos, y no es que el sitio más antiguo hasta la fecha registrado en el continente americano, que es el sitio de Caral. Me refiero a asentamiento, a un espacio con arquitectura, urbanismo, un modo de jerarquización más establecido, y Caral es el primer ejemplo de ellos en América. Reitero, hasta el momento. Y en este contexto es que podemos vincularnos de cómo es que, a partir de sonidos, por ejemplo, buscamos también vincularnos con lo animal, acercarnos al animal. Es decir, en el proceso ritual, lo que hace la humanidad es acercar esas voces que están en la selva, que están en la sierra, que están fuera del contexto de asentamiento de ciudad, para convertir ese espacio, por un momento, en un espacio también de lo animal, de lo que habita el animal, de lo que es el animal. Eso es algo también bastante interesante. Tendríamos un concepto que dentro de la estructura occidental, por eso pongo estas imágenes, se entiende como las animalidades. ¿A qué me refiero? ¿O a qué se refiere a las animalidades? A lo humano interpretando lo humano. Es decir, buscar ahora alejarse a partir de una conciencia de diferencia entre la humanidad y lo animal, buscar diferenciarse y no regresar a ello. Y el peor temor de el humano, y entre comillos, civilizado, ¿verdad? Es volverse una bestia, volverse un animal. Es por eso, por ejemplo, en la Edad Media podemos observar que ese miedo por salir de los burgos, que están regularmente encaminados por un contexto un poquito más de control feudal, estaba encaminado a creer que fuera de las ciudades, de los burgos, de los reinados, en los bosques, yacían seres antropomorfos, pero no humanos, ¿no? Que en virtud habían desechado su camino de humanidad y se habían convertido en bestias. Y es aquí, por ejemplo, un ejemplo muy claro, sería este fortalecimiento de la figura del hombre lobo, ¿no? Es decir, este personaje humano que pierde su humanidad y la pierde a través principalmente de verse como un animal. Que eso tal vez sea en la Edad Media y prácticamente también en el periodo del 18, el 19, como los grandes temores de la humanidad, ¿no? Ahora, hay un análisis interesante de esa deshumanización en el siglo XXI a partir de la figura, por ejemplo, de los zombies, ¿no? Que ya no es, que además de que se animalizan un poco, más bien es la falta de conciencia y ser uno más en un germen, en una bola inmensa donde cada vez más en las películas, en las series, en las novelas, la idea del zombie ya no es una personita que sale de la tumba, sino es la masa, el volumen, ¿no? Sin identidad, sin objetivo, que solamente anda y deambula sobreviviendo, comiendo carne o restos humanos, ¿no? Que eso digamos que sería el terror del siglo XXI, de la sociedad del siglo XXI, parece ser, es la pérdida de la identidad. Y, del otro lado, estas dos, también, gilografías presentes en la obra de Fray Bartolomé de las Casas, quien hace un análisis o una crítica fuerte respecto a las prácticas de los primeros europeos que arriban a las Antillas, específicamente a la Isla de la Española, a la actual República Dominicana y a Haití, o a Cuba, ¿no? Es decir, a estos espacios en donde la humanidad se enfrenta con la humanidad. ¿A qué me refiero con esto? Que de ambos lados, de ambos lados, por eso pongo estas dos litografías, de ambos lados se están cuestionando si las personas son o no son humanas, ¿no? El terror, por ejemplo, de los europeos que encasilló gran parte del pensamiento de América era el canibalismo, ¿no? La antropofagia como un ejercicio de deshumanidad que para los europeos resultaba ser demasiado, demasiado perturbador, ¿no? Mientras que, seguramente, por desgracia, no tenemos las fuentes, pero estoy seguro que sí pasó al momento de las torturas, como podemos ver en la parte de abajo donde se cortan las narices, se cortan extremidades, seguramente los indios taínos asentados en estos espacios reflexionaron sobre si estas personas realmente eran humanas o eran animales, ¿no? Por el trato, por la explotación, por el tipo de comprensión, es decir, lo animal es una idea, un ideal alcanzar, las animalidades por su parte es un concepto más bien de denigración, de desenalamiento, y lo podemos ver en el mundo prehispánico, una de las referencias más importantes, por ejemplo, de los grupos nahuas, específicamente de los mexicas, que aluden a grupos específicamente popolocas del sur de Puebla y norte de Puebla y región del Pánuco de Veracruz, les definen popolocas porque literalmente los están asumiendo como personas que no saben hablar, y hay una frase que dice estos, la gente de la región del sur de Puebla, palabras más, palabras menos, ya contextualizado el siglo XXI, no hablan, ladran, ¿vale? entonces lo que están haciendo los grupos nahuas, los grupos mexicas, en este caso, es asumirse como un grupo consciente, consciente de su humanidad, y esta conciencia de la humanidad le permite también señalar lo que no consideran que es humano o cercano al humano o más cercano al animal. Es decir, es interesante ver o analizar dentro de estudios un poquito más de índole escrito cómo es que los grupos indígenas también califican a estos grupos como por ejemplo los popolocas asumiendo que en lugar de hablar ladran, ¿no? Otra vez en este concepto de lo animal. Bueno, en este sentido es que podemos establecer esta reflexión que hace Batal justamente, ¿qué nos define realmente? ¿Hay una diferencia con los estudios actualmente ya que tenemos en siglo XXI desde la biología, zoología, veterinaria, etcétera? Realmente hay algo que nos distingue y Batal dirá que sí, que son dos cosas específicas. La libertad animal, es decir, el temor de las sociedades establecidas y principalmente de corte estatal sobre el concepto de libertad, es decir, que los animales pueden hacer y deshacer sin que haya una culpa social o un señalamiento social y vinculado principalmente a dos conceptos va a referir. La cuestión reproductiva o el sexo y la muerte. ¿Vale? A su vez va a establecer que tal vez el único elemento que persiste como una característica humana sea el arte. ¿No? Yo preferiría ahí juntarme a la propuesta de Cassidy sobre que más que ser arte porque sería es muy complejo definir y demasiado conflictivo definir qué es lo arte, qué es el arte, tanto Cassidy como Víctor Turner plantean que el humano como gran diferencia si es que existiese una marcada diferencia lo único que podemos objetivizar es que es el animal simbólico, es decir, todo lo que ve, todo lo que siente, todo lo con lo que se relaciona lo conceptualiza y lo vuelve un símbolo y aguas, nada más querer aclarar, un concepto simbólico no es necesariamente religioso, puede ser de cualquier índole, ¿no? Es decir, prácticamente todos los objetos que tenemos o la gran mayoría de objetos que nos relacionamos tienen un símbolo, un concepto, ¿vale? y en esta situación podríamos suponer que hay una cierta condición de diferencia y entre comillas, ¿no? Porque hasta que no sepamos la realidad de comunicación con los animales no sabremos a ciencia cierta si es un punto, pero al menos en lo visible podría suponer que las manifestaciones simbólicas que pueden entenderse como arte o no es donde subyace o podría subyacer esta especie de distinción. Sin embargo, es importante mencionar que lo animal no está alejado de lo humano, es decir, de hecho nunca ha sido de esa manera. Por mucho tiempo, sobre todo las corrientes occidentales han querido percibir el mundo de lo animal y lo humano como dos agentes divergentes, sin embargo, sabemos que todo está condicionado. y pues prácticamente los animales antes y ahora determinan nuestra existencia, nos permiten entender lo otro y nos permiten entendernos a nosotros mismos. Son maestros también, es decir, son guías y no quiero caer en eso de guía espiritual, sino son guías en comportamientos, en conocimiento, en ciertos conceptos que terminan por ser de gran valor para nosotros. Estaba pensando en esta idea del mundo prehispánico también, en donde el croar de las ranas o de los anfibios, sapos y ranas principalmente, era un indicador de lluvia, ¿no? Entonces, en este sentido me refiero al concepto de maestros hasta nuestro entendimiento. Son también sagrado, son elementos de sacralidad pura, pero también son mundanos, ¿no? Pero obviamente esto visto desde, o conceptualizado desde un concepto totalmente humano. Lo entendemos que hay seres sacralizados y que hay seres también mundanos. Son tiempo, son espacio y son motores. Vamos a precisar esto del tiempo y espacio principalmente con los nombres calendáricos, con el tiempo de los grupos mesoamericanos en donde justamente una parte significativa, si no recuerdo, por ejemplo, del pectón alpohual y náhuatl, diez de los veinte signos son animales, ¿no? Son identidad y también individualidad a lo que me refiero. No solo definen el tiempo mesoamericano de la última etapa, que seguramente pasaba lo mismo previo, sino que además muchos grupos mixtecos, náhuas, tenían el nombre asociado a un numeral. Uno, nueve mono, ocho lagartija, es decir, el concepto del animal también genera identidad e individualidades. Y bueno, y en el caso de Mesoamérica, o en el caso de América, en el mundo prehispánico, que son representaciones figurativas y esquemáticas, digamos que los dos polos de representación del mundo animal, figurativas y esquemáticas. muchas veces, dependiendo del contexto, cargados de una sacralidad que mencionamos hace un momento, pero también de un aspecto mundano, mucho más profano. Y a partir de ello, es que bueno, vamos a tratar de identificar en la imagen que les iré colocando, algunos de estos elementos que hemos citado. como en la plática alude al mundo prehispánico, quise salirme un poquito de la frontera mesoamericana y abarcar algunos puntos de lo que, de las áreas culturales que se conocen dentro del mundo prehispánico, dentro de los estudios del mundo prehispánico y que abarcaron, digamos que, el territorio mexicano o lo que actualmente es el territorio mexicano. Sería la gran Mesoamérica que sin duda creo que todos conocemos, sus fronteras prácticamente que fueron constantemente cambiando, pero que, pues más o menos tuvieron una cierta homogeneidad desde Sinaloa, tal vez Guasave, el sitio más septentrional, hasta, bueno, mucha discusión hacia el sur, algunos que copan, algunos otros que hasta Nicaragua, otros que hasta Costa Rica, pero bueno, sabemos que en la parte media del continente, finaliza la región mesoamericana. Y la otra mitad del territorio que abarca la parte del Bajío y el norte de nuestro país y por supuesto la península de Baja California es justamente la región aridoamericana. Vamos a ver algunos ejemplos, algunos contextos y las soluciones artísticas y de representación que se están, que se están dando. Para esto, vamos a hablar de las primeras evidencias. Imagino que muchos de ustedes han de recordar esta, esta imagen fantástica de Iker Laurari que ha sido controvertida hasta por el mismo pintor que por desgracia ya ha fallecido, pero que él considera replantear sobre todo poner otro tipo de personas, incluir mujeres, niños, en estas grandes migraciones, pero bueno, más allá de la crítica que podemos hacer específicamente a el arte museístico del siglo XX que construyó prácticamente todos los imaginarios de la educación básica en nuestro país, es decir, ninguno de nosotros se salvó en el libro de texto gratuito de la primaria tener ilustraciones muchas veces construidas desde el instituto, construidas desde el estado que buscaban ilustrar justamente estos parajes poco conocidos en ese momento y que definitivamente podíamos reflexionar en otra sesión, ¿verdad? Pero bueno, sin duda todos sabemos un poquito esta idea del estrecho de Bering, ¿no? La ocupación temprana del continente que abarca pues prácticamente algunos autores van desde los 14, otros desde los 20, otros 30 mil antes de Cristo, pero lo cierto es que todos coinciden en que se tratan de sociedades cazadoras, recolectoras, que están constantemente moviéndose y que gracias a este congelamiento de los polos surgidos de esta etapa que conocemos como Pleistoceno o la era de hielo, la última era de hielo, pues permitió justamente que varios canales terrestres se pudieran conectar, como es el caso de la Siberia y el norte de América, lo que actualmente sería Alaska. Esta tradición o este grupo humano o estos grupos humanos que constantemente fueron ocupando la región, el continente americano de norte a centro, Centroamérica, tuvieron contacto, por supuesto, con grupos megafaunísticos, con una serie de representaciones que actualmente ya no están presentes, pero que seguramente tuvieron dentro de sus representaciones artísticas a estos animales como principales protagonistas. Solo comento, por ejemplo, estos antecedentes antiguos en el país. por desgracia no tenemos tantos como quisiéramos ni siquiera en Norteamérica, salvo las puntas, pero representaciones pictóricas realmente son limitadas de grupos de los llamados grupos Clovis o también otros autores llaman Pre-Clovis por ser más antiguos todavía, que hablamos entre unos 15 a 20 mil años antes de Cristo, ¿verdad? Pero que lo importante aquí es manifestar que en el territorio, al menos ya de lo que actualmente es México, tenemos una ocupación ya bien documentada de al menos 12, 11 mil años antes de Cristo. La representación o la figura más característica de este periodo es la mujer de Najarón, encontrado justamente en la región de Quintana Roo, pero por supuesto que también hay en algunos otros espacios del altiplano central, como sería el hombre Tepechpan, el Peñón de los Baños en la Ciudad de México o el caso de Texcatl en Valsequillo en Puebla. Reitero, no quiero decir que estos sean los más antiguos o los únicos, por supuesto que a la luz de próximas investigaciones podrán salir, pero en el momento en el que estamos actualmente desarrollando esta plática, digamos que serían los antecedentes mejor registrados y mejor conservados de ocupación humana. En este contexto que hay una transición, hablemos que la megafauna se empieza a extinguir pues prácticamente hacia el 10.000 antes de Cristo que se asocia también con el cambio climático llamado Holoceno que es el calentamiento global y que bueno, en este proceso es que podemos observar por ejemplo dentro de las manifestaciones pictóricas en lo que actualmente es México uno de los antecedentes más significativos y con mayor evidencia que por desgracia no son del periodo Clovis pero que sí están en la transición entre los grupos megafaunísticos y los grupos ya de mamíferos de menor tamaño. Me refiero específicamente a la pintura rupestre encontrada en la sierra de Baja California específicamente en la sierra de San Francisco al cual los especialistas han llamado como tradición o estilo gran mural el cual dependiendo el tipo de ubicación y el tipo de pintura se han oscilado entre los 8000 a los 1300 8000 antes de Cristo al 1300 después de Cristo es decir un sitio constantemente ocupado ahora el que vamos a ver o los sitios que vamos a precisar son única y exclusivamente sitios asociados a las primeras etapas estamos hablando del 8000 al 5000 aproximadamente antes de Cristo aquí podemos precisar uno de los contextos más significativos de esta de estos de estas tradiciones pictóricas y que además nos habla de este vínculo o esta relación entre lo humano y lo animal o más bien entender que nunca fueron distintos o diferentes y que en las evidencias más antiguas que tenemos de actividad pictórica en México en lo que actualmente es México lo humano y lo animal están estrechamente conectados repito aquí podemos ver una panorámica de lo que se entiende que es la cueva pintada de la Sierra de San Francisco esta imagen muy muy llamativa de los primeros hallazgos tal vez la más la más conocida dentro de la de los estudios rupestres en donde podemos justamente vislumbrar además de la policromía entre rojos negros y algunos blancos que vemos por ahí podemos observar la dimensión de estos de estas interacciones de las superposiciones que también es algo muy interesante ¿verdad? y perdón ok bueno y de además de ello justamente de esta interacción entre lo que se entiende como humano y lo animal podemos ver un dibujo donde se percibe con mayor claridad la disposición si ustedes pueden observar hay como una especie de grupos los grupos humanos unos con las manos levantadas y unos con pintura en rojo y negro ¿verdad? no es que sean fervientes admiradores de las huelgas o de un grupo de un equipo de fútbol de Guadalajara sino más bien se trata de lo que se ha interpretado como sacerdotes chamanes que están entre otras cosas activando simbólicamente un ejercicio de casa de una casa simbólica y esto generó mucha controversia sobre todo porque para muchos autores sobre todo de la escuela norteamericana la interpretación estuvo más cercana de estas pinturas a lo que podemos ver en Europa con Lacroix en estas cuevas paleolíticas ¿verdad? en donde hay también una representación faunística con una idea más de animales en libertad animales en su contexto en su hábitat que solo eran representados con la idea según las propuestas más aceptadas de tener estos elementos como más anímicos una tradición más animista sin embargo la iconografía presente en este ejercicio si nos permite vislumbrar por ejemplo en la parte inferior no muevo mi este no quisiera mover mi mi mouse mi mouse pad porque creo que se traba cuando uso esa flechita entonces si pudieran ustedes en la parte inferior izquierda ver como hay dos justamente dos cimarrones flechados ¿verdad? que habla justamente de esa condición de la cacería y la idea sería entonces que lo que estamos viendo es una escena de ritualización y práctica sobre el concepto de la casa ¿vale? a ver bueno serían estos y que a su vez serían vinculados por ejemplo a conocido como un fragmento de la cueva de las flechas en donde también personajes de estas mismas características están flechados ¿qué quiere decir esto? que parece ser que hay un vínculo entre estos especialistas rituales que actualmente hemos nombrado como chamanes o sacerdotes con los animales con los cimarrones que existían en la región de la serranía pero me parece interesante más allá del sentido simbólico que podemos observar la manera en que se están representando que eso es algo desde la historia del arte algo que siempre se prioriza más allá de antes de introducirnos al contexto significativo o al simbólico es la manera en que los pintores en este caso solucionaron o entendieron a los animales lo cierto es que todos están con las patas extendidas en señal muy probablemente de movimiento digamos que esto sería un pictograma o una solución visual de entender que están en movimiento una situación bastante particular si bien hay elementos esquematizados como pueden ser sus extremidades la cola y hasta el mismo la misma cabeza si podemos ver distinciones ¿verdad? entre lo que se asumiría como un cimarrón y lo que se asumiría como un venado ¿a partir de qué? a partir de las astas o las ornamentas ¿vale? mientras que el cimarrón las tiene más gruesas muy características de ellos los venados a su diferencia tienen como esta especie de ramificación otro elemento a considerar y que está presente dentro de esta condición de lo humano ¿sí César? Hola buenas noches muchas gracias quería hacer una pregunta sobre la imagen que tienes ahorita mostrándonos son niños o las imágenes más pequeñas en la esquina derecha inferior o simplemente se pudiera decir que están más alejados es una buena pregunta César la verdad entendiendo la escala y la proporción que están teniendo los artistas que no es un juego de profundidades ni nada es una pintura plana parecería o a mi parecer parecería que son infantes partícipes de esta actividad ¿no? sobre todo esto te lo comento a partir no desde un contexto iconográfico sino de un contexto de estilo regularmente las representaciones artísticas que no usan profundidades para distinguir pueden ser estatus o edades lo hacen justamente al incrementar o aumentar el tamaño del representado vale muchísimas gracias de nada gracias a ti este bueno nada más comentar si agradezco la pregunta de César pero digamos que para no atorarnos tanto les parece que las preguntas las dejemos al final así que vayan apuntándolas yo digo para porque soy muy disperso y luego se me va se me van las cabras al monte literal ahora sí y este y nos podemos hacer un poquito más de tiempo entonces si al final gustan con mucho de verdad con mucho gusto puedo aclarar un poquito pero bueno estamos viendo que hay una convivencia con un animal que no está digamos presente en un contexto terrestre y que es esa ballena roja que observamos en la parte izquierda lo que bueno ha generado un buen de hipótesis referente a cómo están entendiendo portando estos grupos la territorialidad el espacio que habita es decir no hay distinción entre el mundo es acuático y el mundo terrestre parece que todo es un mismo espacio vale todos son todos son habitantes del mismo espacio entonces por tanto no hay una distinción esa es la propuesta que se ha venido realizando en últimas fechas que me parece muy interesante bastante fuerte en relación a cómo entendemos los territorios muchas veces hoy en siglo 21 ¿no? el mismo concepto de territorio de tierra ¿verdad? y que bueno definitivamente manifiesta pero lo que sí podemos ver repito es el énfasis que los artistas o los pintores en este momento están haciendo sobre distinguir especies evidentemente marinas y terrestres y de las terrestres darles singularidad a partir del movimiento aquí podemos ver esta reproducción que está en el Museo Nacional de la Antropología ¿no? recordemos también respecto a lo que comenta César es un espacio que constantemente fue ocupado prácticamente diez mil años entonces seguramente intervenciones posteriores seguramente tuvieron ahí mucho que ver respecto a lo que se estaba representando aquí podemos ver repito estos animales acuáticos ¿no? elementos asociados al mar difícilmente podemos distinguir entre ambas especies pero podemos ver por ejemplo que es un gran mamífero acuático el que vemos en la parte central mientras que podría ser a partir de la posición del tipo de aletas que sea un pez propiamente el que se representa también en un pequeño rincón de la cueva pintada de San Francisco a diferencia de lo que vimos en la cueva pintada la cueva de Boca de San Julio va a dar una libertad particular a los animales ¿qué quiere decir esto? no habrá una intervención humana representada obviamente hay una intervención humana al pintarlos ¿verdad? una condición pero en donde podemos observar digamos que en palabras un poquito más coloquiales una foto del National Geographic ¿no? sobre los animales en un contexto de hábitat y esto me parece muy muy significativo es decir el el entendido de que hay una práctica de cacería seguramente para la subsistencia ¿verdad? pero también entendiendo que al igual que ellos comparten espacios y que igual que ellos comparten vida ¿no? y de hecho se puede percibir en los pequeños ciervos que andan algunos arriba en el lomo de los otros de mayor tamaño otros más pequeñitos a un lado de no quisiera decir como ejercicios maternos pero sí una conciencia de sociedad ¿no? que eso es algo también que se podría o podríamos conceptualizarlo en la noción de lo animal la idea de que los animales también tienen una estructura social ¿verdad? en los mitos ya más recientes o más hacia el periodo clásico y posclásico los vamos a percibir pero la imagen o la estructura visual nos permite vislumbrar justamente esta condición una especie de grupo de de ciervos que andan justamente en un contexto de libero aves también como parte del paisaje faunístico y como parte importante de la estructura ritual indígena ¿no? no sé si no solo los mesoamericanos asumen este concepto más de supramundo plano terrestre inframundo sino parece ser que hay esbozos que podemos sin duda poder registrar o podemos ver desde el mundo desde el mundo previo a el al asentamiento mesoamericano ¿no? ahora vamos con otra de las áreas culturales presentes vamos a ver un saltote muy grande temporal pero no geográfico porque está muy cerquita que entendemos como oasisamérica desde la escuela mexicana y el southwest de la escuela norteamericana ¿no? oasisamérica es un concepto entendiendo que los asentamientos que florecieron en esta región lo hicieron a partir de pequeños mantos acuíferos ríos nacimientos de agua que se volvieron literalmente oasis para que pudieran desarrollarse grupos sedentarios en esta zona tan árida y el southwest responde a una posición simplemente geográfica del territorio norteamericano ¿no? pero bueno cual sea de los dos términos es pertinente uno de estos grupos que si bien no están directamente de lo que actualmente es el territorio mexicano si quisiera mencionarlo sobre todo porque va a tener una fuerte influencia en el modo de pensar de muchos de los grupos asentados en oasisamérica y me refiero específicamente a los llamados grupos anasazi este concepto de lo anasazi es un término hopi de estos grupos que todavía existen algunos asentados justamente en la región de las cuatro esquinas y que nos habla de un grupo posiblemente de lengua yuto-azteca ¿no? primos hermanos de los grupos nahuas que se asentaron en digamos que en lo que actualmente serían otra vez estas cuatro esquinas Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona a través de el río San Juan repito este concepto de lo de lo de lo oasis ¿no? y me parece interesante hablar de ellos sobre todo por un concepto importante que vamos a ver presente no en su ciudad no en los asentamientos como sea Pueblo Bonito o bueno todo lo que hay en Cañón del Chaco Cliff Palace es decir nada de estos que son los asentamientos no quisiera entrar tanto en detalle con ello de las etapas de las dos etapas constructivas tanto de Nuevo México como de perdón de los Anasas en Planicie o en Cueva pero si nos habla del concepto que es muy importante para muchos de estos grupos todavía que es el concepto de las cachiñas aquí aquí podemos observar justamente muy cerquita del sitio de Cliff Palace un petrograbado asociado a los grupos Anasasi asentados repito hacia el 700 1200 1400 perdón después de Cristo en la región de las cuatro esquinas y en donde a pesar de que hay una práctica sedentaria agrícola el ejercicio de la cacería sigue siendo bueno como prácticamente todos los grupos mesoamericanos la caza siguió siendo una actividad indispensable por tanto los animales en ese sentido se vuelven importantes ¿no? en este caso podemos observar en este petrograbado también una una serie de figuras antropomorfas claramente marcadas con arcos y flechas quienes a su vez están cazando a una a un conjunto de borregos y marrones que seguramente estaban en una zona montañosa y si se dan cuenta en la parte central podemos justamente precisar una figura antropomorfa que no está propiamente asociada a la manera en que se está representando a los a los cazadores por ejemplo ¿no? hasta con con tocado como con pluma uno hasta se le ve se acentúa el miembro viril muy probablemente entendiendo que es una actividad para masculina masculina en su mayoría ¿verdad? pero que nos manifiesta como repito una condición ahí significativa de este personaje que rompe con este estereotipo que a diferencia de los otros está representado totalmente en frontalidad es decir de frente carente de brazos y en su cara en lugar de tener una pluma o tener los tocados que observamos con alguno de estos grupos tiene dos elementos que se han interpretado como cuartos para muchos autores este petrograbado alude a la cacería sí a los cimarrones que podemos observar pero el concepto animista de las cachinas es decir las cachinas tienen espíritus o más bien son espíritus que subyacen en los animales en las piedras en los árboles en el agua en el río es decir las cachinas tienen esta posibilidad de estar en muchos lugares son los espíritus que le otorgan vida a los elementos y eso es importantísimo porque están entendiendo que la vida no sólo es una no es una no sólo es una condición humana y ni siquiera animal sino también una condición del espacio todo está vivo y todo determina el sentido de lo humano por eso al igual que es importante representar el hombre en un sentido de cacería es igual de significativo representar a lo animal y al espíritu de lo animal que está radicado ahí no es que se estén peleando con la cacería la cacería es importante pero no abusar de ella es significativo toda vez que el abuso implica un enojo de estas entidades ¿vale? entonces hay una concepción de un respaldo animal a partir de entes simbólicos que se entienden como cachines pasamos rapidísimo a un sitio que sí o un área cultural que sí estaría en lo que actualmente es México y estamos hablando de la tradición o la subárea cultural conocida como Mogollón esta área abarca una parte de lo que será Arizona y Colorado y una parte de Sonora y gran parte de Chihuahua que es digamos la que mayor mayor asentamiento tiene las ciudades o los sitios más importantes están del lado mexicano sería el sitio de 40 casas y de Paquimé ¿no? extraordinarios asentamientos que por cierto apenas vi una foto de una nevada ahí en Paquimé entonces bueno un paisaje extraordinario y igual la arquitectura o los espacios públicos serán muy sobrios en la manera de representar o siquiera de decorar las viviendas sin embargo será justamente en su cerámica y a partir de una tradición cestera de grupos ancestrales a los anasazi que se llaman basket makers los cuales pues van a influir mucho en la manera de representar y de darle un sentido simbólico a las piezas aquí podemos observar al menos dos de los tres conceptos de los que con los que partimos nuestra sesión es decir lo animal perdón son las animalidades o los animales entendido como fauna objeto visto por ejemplo en el caso de la cacería o la lucha con el oso para obtener justamente un producto que sería la piel que no tiene mayor función que dar un estatus pero también tenemos el concepto de lo animal visto principalmente en las dos vasijas del lado derecho este personaje que porta un una especie de traje de garza o de ave verdad y un conjunto de cuervos que están comiendo un gusano el concepto de la sociedad no y también podemos proporcionar el concepto de la animalidad a partir de la esquematización de las garras de oso que vemos en la parte superior y el concepto animal animalidad de el conejo y el pez porque animal porque se está entendiendo como parte como un ser que habita pero lo la animalidad se la daría el concepto de los elementos que la decoran como si tuviera una especie de textil como si estuviera cubierto por algunos elementos propios de la tradición humana ya para por ejemplo la tradición de casas grandes cercanas al territorio mejor dentro del territorio mexicano hay un revuelto interesante en donde los conceptos simbólicos se van a unir ¿a qué me refiero? se van a construir seres animales con particularidades que van a darles un sentido ritual y un sentido sagrado ¿vale? aquí podemos por ejemplo observar al que se ha definido como la serpiente con cuernos ¿vale? la serpiente con grandes tocados de cimarrón es una serpiente coralillo que en su cabeza tendría solamente que el artista lo está colocando en el pico para que justamente pueda quedar en el pico perdón en la altura del hocico para que pues justamente pueda tener esta estructura visual evidente ¿verdad? pero que nos habla justamente de que las animalidades se unen con lo animal y también por supuesto con animales para construir para dar un criterio distinto una serpiente asociada justamente a la tierra y el cimarrón vinculado dentro de las tradiciones de las culturas del desierto como son los anasasi los hojocam los mogollón los mismos hopi actualmente ¿verdad? entendido como un ser de la parte superior del plano del supramundo ¿no? cosa que bueno es lógico porque estos animalitos regularmente están en el monte y en acantilados en situaciones a veces de difícil acceso para lo humano ¿no? vamos entonces si nos da tiempo vamos entonces ahora a profundizar no a profundizar sino a acercarnos al mundo presente en esta región tan extensa y tan eh uy no perdón gracias 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 Gracias. 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 No, se ve el donde dice Aridamérica. Ok, voy a dejar de compartir. Es que no sé por qué me dice que ha dejado. A ver, vamos a ver si así. Sí. Vamos acá. Ahora sí, ¿verdad? Sí, un mapa. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a otra región también perteneciente al territorio mexicano. Por desgracia, muy poco abordado, en gran parte también por una tradición académica de muy mesoamericanista, ¿verdad? Y que a veces nos impide ver estas zonas aisladas en el sentido académico, pero para nada en el sentido prehispánico, ¿no? Estoy hablando de la región de Aridamérica, que es un espacio muy amplio. Realmente son cerca de ocho subáreas, según las propuestas más aceptadas, que conforman justamente esta parte de Aridamérica. Y que, entre otros espacios, destacaría justamente la región de Baja California, para el caso mexicano, y la región del norte de México y parte del sur de Texas. En este espacio, regularmente caracterizado por grupos nómadas, existe evidencia de grafías rupestres en las cuales los animales se vuelven protagonistas, o al menos se visibilizan en las concepciones de estos cruzadores. Recordemos, existe poca información de ellos en las fuentes históricas, principalmente a partir de... Son grupos que constantemente se estaban moviendo y que nunca, a diferencia, por ejemplo, de los grupos del centro de México o del sur, llegaron a congregarse al 100% como, reitero, estas áreas culturales que acabo de mencionar. Por tanto, muchos de los frailes o misioneros que llegaron, primero franciscanos, posteriormente jesuitas, pues hablaban de ellos un poco en relación a ciertos atributos o ciertas características o ciertos espacios en los cuales habían encontrado o en cuáles habían ubicado, ¿verdad? Y esto también generó una especie de leyenda todavía negra referente a los comportamientos de estos grupos errantes, sobre todo en muchas museografías y discursos museográficos de los asentamientos del noreste, y, por supuesto, del sur de Estados Unidos, en donde se asuma a estos grupos como, en un concepto medio salvaje, medio bárbaro en relación a atender o entender, que nunca quisieron congregarse y que, al contrario, buscaban conflictuar los asentamientos cristianos, sean protestantes o católicos, de los habitantes europeos. Sin embargo, pese a este señalamiento, no solo de estos grupos, sino también hasta a veces de la misma academia, en donde difícilmente se, o al no tener como elementos arquitectónicos monumentales a un estado conformado en una visión, por ejemplo, teotihuacana, maya o mexica, ¿verdad? A veces se asociaba que eran grupos, pues, que simplemente sobrevivían, ¿no? Sin embargo, gracias a una mirada de un querido amigo, el antropólogo Bryn Murray, fue que prácticamente esta visión de esta sección del país, pues, cambió un poquito, al darnos cuenta que justamente en las representaciones artísticas, en las representaciones rupestres, es donde se precisa mucho de estos imaginarios, difíciles de interpretar, por supuesto, y de fechar también, pero son huella evidente de este pensar y de este aprender del mundo que están viviendo. Vamos a hablar específicamente de algunos sitios, estoy hablando de Boca de Potrerillos, de Presa de la Mula, ambos sitios en el municipio de Mina, en Nuevo León, y dos sitios más que es Arroyo y Pecos en la comunidad, en el estado de Coahuila, ¿no? Pero, vaya, de estos grupos hay muchísimos, muchísimos asentamientos, o más de muchísima evidencia justamente de grupos cazadores-recolectores complejos que ahora se asumen precisamente por la capacidad de observar los astros y que son cazadores cíclicos, ¿no? Es decir, nómadas cíclicos. Se mueven, pero regresan en cierto tiempo, a ciertas horas, perdón, en ciertos momentos, en donde además se han podido documentar, gracias a trabajos en Coahuila principalmente, que practicaban una especie de agricultura que se llama protoagricultura, o que se ha definido como protoagricultura, la cual se caracteriza en seleccionar los frutos más importantes o más bonitos de una planta silvestre, enterrarlos o sembrarlos, y regresar en uno o dos años para justamente obtener los frutos de ese vegetal, ¿no? Es decir, hay una conciencia. Y, pues, por mucho tiempo, al retraerse las fronteras con Mesoamérica, muy probablemente estos grupos, pues, sabían de la existencia de grandes asentamientos, de la práctica de la agricultura, y aún así decidieron conservar sus modos de vida, ¿no? Vamos a precisar las representaciones un poco más figurativas, ¿a qué me refiero con esto? A que expresan completamente o representan la fauna presente en las zonas desérticas de la región del noreste mexicano. Cimarrones, iba a decir felinos, perdón, reptiles como lagartijas, algunos pequeños mamíferos, ¿no? Como los famosos perritos de la pradera que podemos observar aquí en la parte superior, ¿verdad? Otros animales que no tenemos muy claro qué es lo que están representando, si están dentro del imaginario. Y otra vez, son animales que están siendo en este espacio o en este contexto, siendo representados aislados de una actividad humana, ¿no? Hay muchísimas propuestas, hay algunos autores que se han aventurado a comentar que estos pretrograbados que están un poco aislados, que solo aparecen los animales por sí solos, nos estaría hablando de un marcador en el cual estos cazadores-recolectores están como señal anunciando que en ese espacio hay cantidad o hay evidencia de estos animales para, no para ellos mismos, sino para la generación que viene. Y esto es bastante interesante, sobre todo, reitero, por el desconocimiento que tenemos de estos grupos y que nos estaría hablando de, a partir de los hologramas antropos, perdón, somorfos, poder mencionar la existencia de ciertos animales para la caza o para poder obtener alimento, ¿no? Siempre y cuando con esto, es decir, parecería que rompen el esquema de lo ritual y estarían más en un concepto de lo profano, como marcadores. Pero eso no quiere decir que solamente se hayan visto de esta manera. Vemos en la esquematización elementos que podrían hablarnos más bien de conceptos de tiempo simbólico o sagrado. En este caso, podemos observar en García, en Nuevo León específicamente, y en Poterillos, de astas, ¿no? de venado, las cuales se han interpretado como calendarios, cuentas calendáricas, ciclos. Bryn Murray hace una afirmación que hasta el momento es la más aceptada y creo que bastante pertinente, una cuenta lunar. Y esto lo vamos a entender principalmente por una cuestión de gestación de lo humano, ¿no? Entendiéndose o atribuyéndose hacia lo animal. Y por supuesto, también entender los espacios, el tiempo cíclico, ¿vale? Que el tiempo termina por construir de una manera cíclica. Entonces, no están representando el animal completo, sino un fragmento. En este caso, la ornamenta, los cuernos, los que coloquialmente entendemos como cuernos. Pero también podemos observar atributos por ejemplo, como una pata, una marca de pata de venado. Que esto ha sido toda una controversia, ¿no? Es decir, parece ser que el arte rupestre en un momento específico en el noreste mexicano ve a los animales, sí como animal, es decir, como objeto, instrumento de consumo, pero también como animalidad, o como lo animal. Es decir, a partir de él podemos entender los tiempos. ¿Vale? ¿Y cómo, y por qué, o cuál es la función que tendría, según la propuesta de Brink, respecto a la pata de venado, al proceso de gestación, específicamente de estas especies? ¿No? Aludiendo, y esto, sí, reitero, generó mucha controversia, aludiendo esta analogía entre la patita del venado con el concepto de la vulva, ¿no? El concepto de la fertilidad. Si bien esto puede ser particularmente controversial, lo interesante aquí es entender que hay dos maneras muy manifiestas y muy claras en el arte de los grupos cazadores-recolectores complejos del loreste mexicano en el que están asumiendo el concepto de lo figurativo, que nos hasta permite entender que son reptiles, mamíferos o aves, y de lo esquemático que nos permite entender conceptos, por ejemplo, como tiempo, espacio, lugares. Que eso es algo muy significativo y que, repito, no adolece por no tener una pirámide de un pensamiento complejo. Vamos ahora sí a hablar sobre el tema mesoamericano, que creo que aquí es donde más familiarizados estamos, precisamente por lo que hemos comentado en unos momentos de esta escuela a veces muy mesoamericanista y del ejercicio de lo monumental, lo masivo, lo expansionista, que resulta muchas veces estar asociados a discursos de Estado, ¿verdad? Tenemos, recordemos que en Mesoamérica una larga tradición de estudios y, por supuesto, de asentamientos que nos remontan desde el año 2500 a.C. hasta el año 1519, para muchos autores, otros 1521, ¿verdad? Que sería el fin de la caída o el colapso del Imperio Mexica y que va a instaurarse un nuevo orden. Por supuesto, esto es con pinzas, porque recordemos que los procesos de conquista o las campañas de conquista fueron paulatinas diversas y hubo asentamientos, por ejemplo, en el norte del país que nunca fueron sometidos. Estoy hablando de los yaquis, de los mismos eris, que hasta todavía en el porfiriato tenían conflictos, especialmente los yaquis, con el Estado mexicano, ¿no? Pero bueno, en este periodo o este tiempo tan largo de prácticamente poco más de 3000 años, los arqueólogos hemos definido un poco a partir de una corriente más clásica de la arqueología, del mundo clásico, dividir nuestro tiempo, el tiempo del estudio de las sociedades que habitaron previo al arribo ibérico, en tres grandes frases. El preclásico, el clásico y el posclásico. En este caso, vamos a adentrarnos a las manifestaciones, repito, no vamos a hablar de la totalidad porque no acabaríamos, vamos a poner algunos ejemplos, pero sí quisiera mencionar un poco cómo es que se van construyendo la imagen de el animal, los animales y las animalidades, en caso de ser posible, en el mundo peixónico. Sin duda, el asentamiento más importante o la tradición social o estilística, un conflicto también hay entre los especialistas de la arqueología, que si es una cultura o que si es una tradición, pero bueno, sabemos que para el año 1200 a.C. y hacia el 400 igual después de Cristo, hay un tipo de tradición estilística que se va a expandir por diversas zonas de lo que actualmente sería el territorio centro y sur de México, parte de Centroamérica también, y que se ha definido como el fenómeno del Olmeca, ¿vale? sabemos que hay una zona nuclear del cual proviene el concepto de la Olmeca, que estaría entre el sur de Veracruz y la parte este de Tabasco, y en donde, bueno, estas manifestaciones artísticas tienen similitudes, tienen afinidades, y que gracias a otros elementos que vamos a ver como en Morelos o en el mismo Guerrero, pues bueno, pudieron dar pistas para poder entender estos elementos artísticos que se van a desarrollar en el preclásico medio. Estamos hablando en este momento de una marcada, un marcado énfasis en las representaciones de animales, específicamente en este caso de los felinos, ya que los felinos son animales que por excelencia existen en las regiones tropicales en donde estaría la zona nuclear, estamos pensando en el sur de Veracruz y Tabasco, y en donde sus atributos, entendiéndolo como lo animal, se van a vincular directamente con la figura humana. Pero no solo eso, sino que justamente resultado de esta escultura extraordinaria encontrada en Morelos, en Atlihuayan, se pudo también definir un concepto de la piel del jaguar como no solamente asociado al hombre, a la humanidad, sino al marco en el que vive, es decir, al cielo nocturno, al cielo estrellado. Es decir, hay una función en la cual hay una representación figurativa del felino, como en el caso de este conjunto escultórico extraordinario de Azuzul en Veracruz, o el caso del hombre jaguar de agua dulce en Veracruz también, en donde hay un vínculo directo o una intención de vincularse con el animal, con el depredador por excelencia de la zona selvática que es el jaguar, que como muchos de ustedes seguramente sabrán, tiene la virtud, a diferencia de otros grandes felinos, de poder vivir solo, para empezar, poder cazar en agua, poder cazar en tierra y poder cazar también en árboles, es decir, trepa, nada y anda en la tierra sin ningún problema, es decir, tiene una virtud animal sobresaliente que en este momento tiene un marcado énfasis o un marcado significado a partir de una jerarquización de poder, es decir, los grupos asentados en esta región costera del actual sur de Veracruz están viendo en la representación animal, en el aspecto ambiental, es decir, están observando la fuerza, la determinación y la hegemonía del jaguar y eso lo están tratando de adherir al discurso ya antropomorfizado, ¿no? Seguramente jamás veremos a un jaguar sedente como lo podemos ver en el caso de los gemelos de Azuzul, ¿verdad? Que además están sentados, referenciado frente al felino y que, bueno, pues nos habla justamente de esta condición de tratarse de vincular, es decir, en esta etapa el felino o el animal específicamente es identidad en relación a que muchos son linajes, ahorita vamos a ver un ejemplo claro de ello, espacio porque es el cielo nocturno, su piel y es el ejemplo, lo comentábamos hace un momento, son los maestros, ¿vale? Dentro de muchas sociedades los animales son maestros o nosotros buscamos emular su fiereza, su fuerza y en ese sentido es que buscamos adentrarnos o apropiarnos de estos elementos discursivos. Sin duda, como les comentaba hace un momento, hay una particularidad referente a lo que se entiende como lo animal o las animalidades en el mundo prehispánico y específicamente en la percepción del preclásico medio. Aquí tenemos un dibujo del altar número 4 de la venta, llamado altar porque por mucho tiempo se consideró que estos monolíticos tronos tenían una función de colocar ofrendas para una divinidad que es justamente la que está sedente y que emerge de lo que parece ser una cueva. Sin embargo, gracias al descubrimiento de esta cueva de Oxotitlán en Guerrero, esta pintura permite establecer que en lugar de ser altares eran tronos. Y aquí vemos una diferenciación entre la representación claramente naturalista de estas esculturas con una esquematización pero que busca emular esos elementos. ¿A qué me refiero? Si ustedes pueden observar en el dibujo del altar de la venta, observan unos ojos, unas cejas muy marcadas, una boca con colmillos y una cruz, ¿verdad? Y debajo de él una especie de cavidad de la que emerge justamente un personaje. Es decir, es un ser que tiene elementos de una serpiente pero también tiene elementos de un felino. Es decir, un ser digamos que diverso entre serpiente y felino del cual al abrir sus fauces emula o sugiere la cueva y por tanto se asume como el origen de un linaje, el origen, la justificación también del poder, ¿no? Al entender que los gobernantes provienen de un linaje del cual su génesis está en esta conformación dual de la serpiente y la tierra, de la serpiente, perdón, y el jaguar entendiendo, entendidos como tal como la tierra. Es decir, ahora el felino y la serpiente además de ser estos elementos astrales o el elemento mismo del poder representan también la génesis, el origen. Hay una esquematización y esto es algo muy significativo. Este vínculo con lo felino específicamente con el jaguar lo vamos a ver también en este fragmento de pintura rupestre ubicado en la misma cueva. Eben Guerrero en donde el felino se asocia con el humano justamente tocándose ambos bueno uno a través de la cola y el otro a través del miembro viril. Es decir, se está asumiendo un rol de cierta manera entre la masculinidad y lo felino el concepto de lo fiero que nos está hablando además de otros dos conceptos importantísimos. Veíamos que antes era cueva que la cueva está asociada al concepto femenino lo húmedo la creación la vida el útero mientras que en este plano lo estamos viendo muy parecido al concepto de las esculturas de Azuzul hacia la fiereza la fuerza la masculinidad el calor ¿no? ¿no? bien tras digamos que el desplome de la ideología de lo que hemos se ha identificado como Olmeca sabemos ahora o se desarrolló en en la región del Soconusco que se es una frontera actual entre Chiapas el sur de Chiapas y Guatemala se desarrolló una serie de tradición artística y escultórica que retoma mucho de los elementos de representación y del concepto de lo animal como espacio que mencionábamos al principio de la sesión y que en este momento van a ir construyendo mucho de lo que serán los dogmas o las normativas del mundo mesoamericano es decir es interesante observar como la figura del jaguar a pesar de que no existe en todo el territorio mesoamericano es decir yo nunca he visto o no se ha reportado por supuesto en el altiplano central en la región del Bajío estos felinos son característicos de las regiones tropicales subhúmedas pero es tanto el poder y la representación simbólica que se construyó desde su desde el mundo preclásico que bueno que va a tener un impacto significativo en el devenir histórico mesoamericano y lo mismo pasa en el caso de esta región de Izapa o el sitio de Izapa ubicado en una tradición artística o cultural maya de del Conusco ¿verdad? y en donde justamente podemos observar la participación del concepto animal en relación al concepto de tierra o asociado principalmente a la noción de espacio en este caso está este complejo muy característico de Izapa que son los llamados altares estelas se caracteriza principalmente por tener una base o como base una escultura de un anfibio en este caso de un sapo en el cual descansa una escultura asociada a una entidad acuática más allá de la representación iconográfica que vamos a observar en la estela en donde vemos a un señor portando una jarra llena de agua de la que brota además de agua nubes no chorros torrentes de agua y que además lleva un cesto en el que hay un pez lo me interesaría mucho precisar el anfibio que está a los pies de esta estela justamente es en este momento en donde también vamos a observar que existe una condición de asimilación entre el animal y la definición de los espacios ¿a qué me refiero con esto? una vez que se aprende y lo pongo lo menciono aprender con H es decir una vez que se hace propio la definición de todo lo que se rodea y al observar a los animales que se convierten como maestros se construye justamente la idea de la relación entre humanidad animales y espacio ambiente ¿no? en este momento observamos que el anfibio se convierte o esquematiza entre otras cosas el plano terrestre es la tierra misma ¿vale? estamos refinando en este momento o se está construyendo una idea de que el reptil específicamente bueno en este caso un anfibio es el plano terrestre es su cuerpo extendido o es el cuerpo base ¿vale? y vamos a precisar como esta condición de anfibio cocodrilo va a convertir para este grupo específico pero con un impacto a toda Mesoamérica en el concepto de la tierra los animales ahora en este caso esta especie de cocodrilo o caimán ¿no? del cual sus grandes fauces subyacen al igual que sus patas sobre la tierra y del cual de su cuerpo brota un árbol florido ¿no? de los cuales descansan aves algunos han interpretado que es un papagayo y un quetzal pero que prácticamente dan el equilibrio ¿no? ¿a qué me refiero con esto? en este momento los animales o el animal específicamente se convierte en conector es tierra pero también es árbol o sería el vínculo y también es soporte del cielo donde descansan otros animales como serían las aves es decir el mundo que habita los humanos o que habitan los humanos en este momento tiene una fuerte y marcada condición de animalidad es decir el mundo está sujeto está construido y está definido por lo animal y los animales son en esencia lo que hacen que exista el espacio el plano superior el plano terrestre y por supuesto el inframundo con estas cuevas que observábamos en el caso de la tradición volmejia vamos ahora al otro periodo otro periodo significativo en el clásico ¿verdad? en donde se impuda el asentamiento más significativo para el clásico temprano en parte importante de Mesoamérica no estoy diciendo que sea el único ¿verdad? pero sí será el más más representativo es Teotihuacan ¿no? en donde a diferencia de lo que observábamos en el periodo preclásico donde si bien hay estructuras de jefaturas hay una sociedad jerarquizada ¿no? todo parece indicar que es en este momento en el que hay un concepto más pegado a la percepción marxista ¿verdad? de Estado y en función del Estado se construyen instituciones que lo que buscan diría entre otros el mismo Gramsci Antonio Gramsci se buscan construir elementos hegemónicos ¿y cuáles son estos elementos hegemónicos? la política por supuesto el poder el poder político perdón la economía el poder político y el poder ideológico y entonces aquí la concepción parece ser que del mundo faunístico que se va a integrar por supuesto tradiciones o pensamientos del mundo olmeca más más cosmológicos van ahora a integrarse a un concepto más de Estado y en este momento hay la marcada antropomorfización de los animales y voy a aclarar esto quiero aclarar esto no es que los los animales se vuelvan humanos sino más bien los animales empiezan en las representaciones de este momento empiezan a tener elementos que son propios de las condiciones de Estado o de las condiciones de poder de las sociedades tal vez el único de los pocos ejemplos que podemos observar en Teotihuacán en donde los animales aparecen sea este justamente en el mural de los jaguares en la cazada de los muertos sí Porfirio perdón sé que pediste que no interrumpiéramos me da mucha pena hacerlo pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que escuchar tu comentario sobre algo muy importante en lo personal yo soy etólogo en los últimos 30 años de mi vida he hecho conducta animal con monos con delfines con conejos con ratas con pescados etcétera y quiero escuchar tu opinión sobre lo siguiente acabas de decir que los animales empiezan a tener atributos humanos yo te retaría y retaría mis compañeras y compañeros a pensar no es al revés no somos los humanos que empezamos a adquirir atributos animales ok es una es una muy buena pregunta definitivamente creo que una reflexión profunda permitiría resolver esto quisiera exponer un poco mi punto y por con gustazo si quiere al final podemos mencionar es decir voy a hablar un poco a lo que me refiero cuando la manera de representar lo animal rompe el estereotipo de lo que habíamos visto en el preclásico y más bien se le atribuyen elementos de la condición humana y ahorita me voy a explicar me voy a explicar específicamente con qué pero sin duda por fin es una es una pregunta bien bien interesante muy densa de responder y yo creo necesaria también en la actualidad para entender esta relación entre lo humano y lo animal si es que existe una diferencia por eso yo al principio aclaraba mucho que hay que ser muy muy pertinentes muy sensatos en manejar estas diferencias porque realmente no creo que sean tan marcadas si existiría una que es lo que les comentaba hace un momento sería esta cuestión de lo simbólico pero eso no quiere decir que no exista y seguramente tú sabrás responderme de mejor manera atributos simbólicos dentro de las estructuras animales la cuestión es que al menos de mi persona no las entiendo me imagino que tú la tendrás mucho más claro entonces eso me parece bien significativo pero bueno voy a seguir un poquito y si gustas y si no te convenció mi argumento con gusto con gusto podemos debatir más adelante me refiero a cuando hablo de que hay una transición es justamente en este tipo de representaciones ¿a qué me refiero? podemos fielmente identificar que se trata de un felino no sabríamos a ciencia cierta qué tipo de felino es si se trata de un puma de un jaguar es decir sabemos que es un felino por las características que ostenta sin embargo me refiero a estas conductas humanas a partir de entre otras cosas el tocado de plumas que ostenta que es un tocado que son tocados que usa la clase noble los los que en el periodo posclásico se van a llamar como pilis ¿no? y además el ejercicio de tocar una trompeta una trompeta de caracol ¿no? de la cual además brotan gotas de agua es decir a eso me refiero en el cual los animales entendemos que son porque es una figura es una figura más animal que antropomorfa pero tiene elementos y actitudes que se pueden asociar a lo antropomorfo no estoy diciendo que no existan medios de comunicación porque podíamos hasta hacer una interpretación ahora que Porfirio hizo su intervención de que sea un rugir ¿no? de un felino sin embargo podemos observar claramente un instrumento musical de época prehispánica que es justamente la concha o el caracol perdón el cual además también está ataviado y aunado a ello vemos un glifo ¿no? el glifo asociado al sonido es decir lo visual genera una concepción auditiva y el concepto mismo de que esa tocada de trompeta por este animal ¿no? que además tiene elementos asociados a las élites estatales porque ellos mismos están tratando de asumir que son descendientes o que tienen cierto estatus por encima de la población en común ¿verdad? justamente asociado a tocar la trompeta esta escena que es una es muy controversial un fragmento de un mural ubicado en la calzada de los muertos hoy prácticamente inexistente en el cual se puede observar lo que está representado como este combate entre seres mitológicos esta propuesta de Linda Manzanilla que establece a partir de esta interpretación que son los cuatro señores o los cuatro entidades que gobernaban Teotihuacan conflictuándose o luchando entre sí y que va a dar como resultado la expulsión del grupo perteneciente a este culto o esta asociación a la serpiente emplumada y que va a dar como resultado justamente que se clausure visualmente el templo de la serpiente emplumada en la ciudad es decir vemos conductas podemos ver conductas que si bien no están no están ajenas al mundo animal en el aspecto de combates no quizá ese combate sino es que el término combate sí tiene una condición muy antropomorfa ¿no? muy humanizada pero sí de conflicto guerrear pelearse con fines de supervivencia con fines también de 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 territorio ¿no? y que en este caso podríamos suponer es decir no es que en un contexto digamos existente una serpiente emplumada ande por ahí peleándose con un jaguar con un coyote y con una especie de de aves que están volando por ahí ¿no? es decir aquí si bien podemos observar repito esta condición de lo animal están en una posición que podría estar más sujeta a una conducta humana ¿no? un conflicto interno entre otihuacan por supuesto que tenemos las condiciones de esquematización como es el caso de estos dos de estos dos elementos adosados a arquitectura y en donde vamos a ver cómo se empiezan a construir condiciones de contenido es decir estas fauces que vemos en la parte derecha de la que brotan colmillos ¿verdad? cuatro colmillos y una lengua pífira es interesante ver en este sentido que ya no necesitan representar figurativamente a la especie sino ahora a partir de ciertos atributos ¿verdad? como es el caso de los colmillos la lengua y las encías es posible construir es posible construir justamente esa condición de serpiente y esto dentro de las construcciones visuales resulta ser complejo y no solo complejo sino que resulta que tiene que haber una cierta comprensión de los grupos que lo están viendo es decir cualquier cosa que uno cree o que uno diseñe tiene en esencia la idea o la función de que pueda tener una proyección y pueda ser interpretado entonces está hablando de que hay una serie de grupos seguramente gobernantes sacerdotes que están debatiendo sobre ciertos íconos sobre ciertos símbolos que deberían tener un impacto más inmediato más amplio sin la necesidad de perder o hasta de economizar tiempo en la elaboración de una escultura como ahorita vamos a ver el caso de las serpientes emplumadas ¿verdad? o el caso de estos reptiles que este caimán o cocodrilo que se define en el templo de la ciudadela y para ello se tiene que maquinar un concepto que defina la estructura total de lo que se quiere representar en este caso vemos dos claros ejemplos un felino ¿no? igual visible por las patas por los colmillos por los ojos pero que está decorado con un penacho o con un tocado de plumas ¿no? un poquito de lo que hablamos hace un momento y por el otro lado un concepto más esquematizado asociado principalmente al concepto de serpiente y la serpiente asociada a la tierra y simplemente esquematizado con tres elementos no necesito todo el reptil simplemente con estos tres conceptos vamos a observar por ejemplo sin mencionar que esto por ejemplo pasó antes esto que estamos viendo la pirámide de la serpiente emplumada es antes esta esquematización de serpiente que nos habla justamente de este concepto sobre una esquematización de la forma una concepción figurativa ¿verdad? y que seguramente si se encontrara pigmento en esa escultura esquematizada seguramente también nos hablaría de otro elemento que no estamos precisando ¿verdad? pero bueno por desgracia no la tiene en este caso vamos a observar cómo es que hay una condición sí figurativa otra vez de escenarios y de espacios que están definiendo lo que los hombres los humanos perdón del clásico asumen como el espacio acuático ¿no? un caimán ahí vemos unas conchitas ¿no? un caimán que se ha interpretado del lado izquierdo y una serpiente emplumada hay una propuesta de un arqueólogo norteamericano llamado Jeffrey McCafferty en donde él plantea que tal vez no sea una serpiente emplumada sino un ajolote ¿no? será cuestión de es cuestión de revisar está interesante siempre es bueno ser propositivo en relación a generar dudas sobre lo que uno está viendo o lo que asume ya por por hecho pero bueno independientemente de ese de ese aparato referente a si es un ajolote o no lo importante es ver cómo es que el arte público tiene como principal elemento o protagonista a los animales y ataviados con condiciones antropomorfas o no están siendo el ojo principal del arte público y esto es algo bien importante casi no vemos personas en el arte público casi no vemos representaciones de personas como sacerdotes como dirigentes que esa es como una de las grandes incógnitas que tiene y parece ser que estos conceptos de poder estos conceptos de de desarrollo estatal los artistas la gente del poder lo está asumiendo públicamente a partir de representaciones zoomorfas vale aquí podemos observar estas reconstrucciones que han hecho en arqueología mexicana referente a cómo pudo haber sido este espacio pero será interesante será muy interesante precisar los juegos de sombra de luz la decoración dentro de la arquitectura y repito el punto fulminante en donde las representaciones públicas en Teotihuacan tienen como actores principales animales podemos ustedes me van a poder decir oiga pero hay un hay pinturas en donde hay sacerdotes hay pinturas en donde hay el famoso Tlalocan donde hay personitas ahí jugando eso es un espacio privado ¿no? es en un palacio y seguramente lo veía los integrantes de la familia y otros tantos que pueden acercarse un puñadito no más de 50 100 personas estos son elementos que están en espacios públicos condicionantes públicas en donde todos podían ver tal vez no tener acceso pero sí ver y eso es algo bien importante vamos a otro otro otra manera de entender el concepto de lo animal ahora en el mundo maya ¿verdad? realmente no 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 quisiera robar protagonismo porque hay muchísimo el mismo Hugo seguramente ahorita se va a dar unas buenas carcajadas conmigo pero vamos a tratar de atinar un poco a partir de la reflexión que he construido al principio ¿verdad? de cómo es que se está entendiendo desde un punto de vista artístico el concepto de lo animal o las animalidades o el animal en la tradición maya durante el clásico clásico tardío por supuesto desde un punto de vista del centro de México el clásico maya desde un punto de vista de estudios mayistas bien estos ejercicios por ejemplo de Bonampak en donde los atributos de los animales en este caso de crustáceos y reptiles están encaminados a una condición de si no de festividad sí de alegoría musical de sonidos de un intercambio ¿verdad? como es el caso de estos objetos que se están como especie de tributando y en donde el ejercicio del animal ahora se minimiza en relación a la figura humana en Teguacán vimos que lo animal sobresale con conceptos de lo humano aquí lo humano sobresale con conceptos de lo animal ¿vale? es decir se colocan atributos se colocan elementos literalmente como atavíos que le dan a los que proportan ciertas condiciones particulares vamos a ver un ejemplo particular como es el caso del cuadro 2 de Bonampak el cuarto 2 perdón en donde los ajaos ¿no? los grandes dirigentes tienen y también por supuesto los grandes militares ostentan como un atributo principal la piel de un jaguar ya habíamos visto en el mundo el meca ¿verdad? como hay una relación entre el jaguar y la humanidad y en este caso ya cambia en un discurso totalmente bélico ¿verdad? el jaguar toma perdón el hombre o la humanidad atriz atribuye estos elementos a partir de una condición de guerra y ahora lo animal solo es parte de un atavío de lo humano ¿vale? que eso es algo que rompe con la estructura que vimos en Teotihuacán y que los mayas van a imponer y que vamos a ver prácticamente en el epiclásico y en el posclásico es decir estos atributos que pueden ser el felino y las plumas de Quetzal que hablan de su condición de señor son atributos en servicio o al servicio de un estatus ¿vale? sí con una condición sí con una condición simbólica religiosa seguramente pero fuertemente atado a una condición de estatus y una condición de estado lo podemos precisar de mejor manera en estos en estos dinteles este de Yaxilán en donde observamos como esta serpiente proveniente del humo que se emana de esta vasija con papeles manchados de sangre en ejercicio de autosacrificio evoca la condición del ancestro o en este caso del esposo ¿vale? y es interesante percibir otra vez como lo animal en este aspecto es un conducto de lo humano ¿vale? y en donde simple bueno no simplemente en un contexto muy particular el animal está asociado al humano en servicio o en relación a dar una especie de respaldo un servicio y ya tal vez no visto como en el mundo preclásico con ciertas afinidades de espacio o de tierra podemos verlo podemos precisar esto muy claramente en estas estelas fabulosas que podemos encontrar desde Copán Caminal Juyut y Cal por supuesto en donde los grandes señores como un elemento de esa condición de realeza y de poder tienen decoración tienen como decoración o como atavío una serie de plumas extraordinarias ¿no? es decir en este momento podríamos entonces por más que haya una condición de simbólico el quetzal con el verde y el agua y todo eso implica no hay de fondo está el concepto de lo animal como objeto o como instrumento en este caso como un instrumento de estatus como un instrumento de poder ¿vale? pero en ningún momento estamos viendo que hay un quetzal con una condición religiosa junto a esta escultura sino son las plumas y las plumas otra vez en servicio o al servicio del personaje representado y el caso un caso particular sería el friso de Toniná en donde bueno existen diversas interpretaciones la que más me ha llamado la atención es una tesis de una de de una compañera llamada Emilia Ragi que habla justamente sobre una danza hacia el concepto de la muerte y que bueno observamos aquí más allá de la antropomorfización de la muerte que también un hecho biológico se antropomorfiza ¿verdad? y junto a o abajo de esta caída del sol podemos observar lo que se ha interpretado para algunos como una tusa otros como un ratón lo cierto es que otra vez aquí sí podemos ver lo ajeno o lo contrario en modo de representación del mundo teotihuacán esta tusa erguida bípeda ratón lo que quieran el chiste es que es un roedor ¿no? bípedo ¿no? hasta con ciertos hasta con pancita un poquito así como su servilleta ¿verdad? ya después del diciembre pues así panzoncillo está con está conllevando o está llevando entre entre sus elementos una elementos asociados a actividades funerales no voy a entrar tanto en detalle a los conceptos simbólicos sino más bien a la percepción misma de lo animal repito parecería que dentro de las percepciones mayas del clásico del clásico tarío o el clásico maya hay ejemplos no estoy diciendo que sea la totalidad pero sí sobresalen a diferencia de Teotihuacan el concepto de lo animal en por subordinado a la figura antropomorfa es decir lo antropomorfo sobresale de lo animal ¿vale? por supuesto aquí comentando un poco la condición de Porfirio lo que nos comentaba hace un momento hay muchas hay muchos mitos por ejemplo en donde los tlacuaches o ya sé que no son roedores sino son marsupial tienen como ciertas conductas humanas de robar de tomar de sujetar de llevarse ¿no? que es una condición propia del animal y que en este caso sí podríamos asumir que se está interpretando en una condición humana una condición animal y se interpreta a ojos de la humanidad y se entiende como que son ratones ladrones ¿no? no dembalde ese concepto de las ratas aludiendo a la gente que roba ¿no? entonces más allá de ese concepto que es un poco un poco más vinculado a a cuestiones lingüísticas sí me parece interesante en la manera visual en la manera de representación la imagen y por tanto los imaginarios se están asociando a estas cosas vamos por último a a la etapa del posclásico esta última etapa en la cual recordemos hay una hay un incremento poblacional principalmente en el centro del país en la parte del altiplano central de grupos provenientes del norte ¿no? de la tradición chichimeca y que van a tener como resultado una condición significativa en el que los animales por supuesto tienen condición fundamental pero más asociado repito al concepto ya sea de lo animal o animales uno de estos asentamientos el famosísimo Tula Chicocotitlán que en las fuentes será el gran centro cultural del posclásico ¿no? recordemos que los mexicas llaman toltecas a aquellos que son diestros en alguna ciencia o en algún conocimiento y llaman Tulas a todas estas grandes ciudades que a la par o previo a ellos tuvieron un gran desarrollo Teotihuacan es una Tula Cholula es una Tolan ¿no? las famosas Tolan Tolan Chicocotitlán como el gran centro en el cual ellos justamente buscarán evocar en este caso vamos a observar cómo empieza a existir ya más definido más definidamente hay propuestas en que la pirámide del sol tiene un cuatepantris es decir un muro de serpiente que rodea pero digamos que en el contexto arqueológico registrado la evidencia fidedigna y muy clara es Tula ¿no? este muro que delimita el espacio sacral sacralizado a partir de la vocación de una serpiente ¿no? decorada en este caso con sus crótalos y con serpientes esquematizadas de las cuales emergen personajes descarnados ¿no? aquí vemos una condición similar una condición de pares y lo queremos ver entre lo humano y lo animal y el contexto mismo del muro de serpientes hablaría también de esta conducta sin embargo vamos a observar que van a existir en este caso representaciones figurativas de animales como lo pudimos ver en Teotihuacan por ejemplo ¿verdad? en este sentido se han interpretado que estos tres estas tres esculturas se asocian a tres animales específicos no sé si me están escuchando bien sí perfecto no sé por qué luego me parece que se está cortando un poquito tenemos la parte superior lo que se ha interpretado que son coyotes un elemento iconográfico muy mencionado en las fuentes y representado en los documentos post conquista pero muy poco frecuente en las representaciones artísticas del periodo mesoamericano estas de las pocas tú las de los pocos ejemplos un felino que se ha interpretado como un jaguar aunque bueno tendríamos que otra vez hacerlo con pinzas porque resulta que pues puede también ser un puma ¿verdad? y en la parte inferior un águila ¿no? si nos damos cuenta en algunas ocasiones estos animales están intercalados una fila de felinos después una fila de aves de águilas y después coyotes o también felinos comento lo de los coyotes porque es interesante que aparece mucho y prácticamente es inexistente así como el oso el oso prácticamente no aparece en fuentes y no aparece tampoco en representaciones iconográficas salvo en oasis américa que vimos esta esquematización de las garras o entiendo que en altavista en cerámica de la última fase de altavista hay esquematizaciones de osos pero parece ser que son de estos animales que no estuvieron tan visibles en la condición religiosa mesoamericana y esto nos habla como les mencionaba hace un momento del fuerte impacto de la tradición religiosa y mítica que se construyó en el preclásico a partir de la concepción del felino la concepción del caimán o del sapo y por supuesto también de la serpiente parece que la iconografía de los animales del sureste mexicano tuvieron mucho más peso que los animales del norte y si tomamos en cuenta que estos grupos provenientes por ejemplo los toltecas son grupos provenientes del norte bueno de lo que entendemos como el septentrion mesoamericano ¿no? pues parece ser que cuando nos está hablando realmente de que hay un discurso muy ya muy fuerte muy marcado de una tradición de los cuales de la cual ellos se van a adaptar tal vez impondrán algunas cosas pero la estructura ya está muy bien conformada la fauna el concepto faunístico está ya muy claro en el pensamiento mesoamericano y pues ellos se adaptarán bueno dicho lo anterior lo que podemos observar otra vez este es un espacio público es una estructura de es lo que se conoce como la estructura B o el templo B o el templo de Tlahuizcalpante Kutli es decir es un tipo de iconografía que tiene una función de ser vista de poder ser percibida por diferentes personas a diferentes niveles de acceso pero con la capacidad de tener un impacto mayor que tal vez por ejemplo un códice o lo que veíamos en el caso de Teotihuacán con las pinturas palaciegas que solamente son para ciertos sectores aquí otra vez los animales vuelven a ser protagonistas parece ser que los toltecas retomando esta tradición teotihuacana construyen una parte no toda pero una parte de su discurso visual a partir de la representación somorfa en este caso tal vez el único que vemos en una actitud bueno ni siquiera distinta a su condición animal sino devorando es al águila se ha interpretado que sean corazones lo que está devorando el collar del felino que bueno también es un atributo antropomorfo ¿verdad? y la condición de lo que definió el arqueólogo Acosta como una peregrinación digamos que esa sería la conducta o la interpretación que se ha dado estos animales subsecuentes con un ritmo bien establecido que gracias a la disposición o a la presentación de sus piernas de sus patas extendidas sobre todo de los cuadrúpedos nos da a entender que están en un movimiento que se están moviendo y este recurso pictográfico lo vamos o lo vimos o lo vamos a ver no perdón lo vimos o existe en Teotihuacán existe en Monte Albán en donde el movimiento de las piernas y la subsecuencia de representaciones en este caso de antropomorfas nos está hablando de grupos que se están moviendo de personas que se están moviendo entonces a partir de estas de estos conceptos técnicos de los modos de representación prehispánicos se asume que estos que estos cuadrúpedos cánidos y felinos están haciendo una especie de procesión que sería en este caso su condición la condición humana que se le otorga a esto a esta a estos a estos animales sin embargo repito rompen o no están vinculados como lo que vimos con los con los con los mayas en donde los animales objetivizan y se colocan como atavíos si no se les da un protagonismo son parte del desarrollo militar por supuesto guerrero pero en un discurso animal otra vez no hay una figura humana si no es una figura animal dentro dentro de la arquitectura y también de lo que puede ser medianamente visible reitero esta reinterpretación del templo de Tlahuistal Pantecutl liberado derecho hecha por Marquina de ahí por de los 50 más o menos nos podemos divisar más o menos cómo estarían colocados estos personajes junto a ellos por supuesto esta representación de la serpiente emplumada de la cual emerge un personaje y que bueno muchos de ustedes seguramente han escuchado este sacerdote célebre llamado Seacalto Pilsin ¿verdad? pero bueno la idea no es hablar propiamente de él sino mencionar las estructuras que funcionan como soportes verticales es decir como columnas que en los estudios mesoamericanos se van a llevar columnas serpentinas que vamos a observar también en Chichen Itza ¿verdad? y en los cuales vemos como la serpiente ¿no? en una posición evidentemente poco poco anatómica a la especie se vuelve el soporte vertical del acceso principal del templo ¿no? y bueno aquí ya podemos ver los atributos otra vez del vínculo de la serpiente emplumada con la concepción de Quetzalcóatl ¿no? que para el postclásico tardío será uno de los principales una de las principales divinidades ¿a qué me refiero? ahora los en este momento los animales empiezan a tener una transición de ser parte del imaginario visual a partir de actividades humanas a ya tener condiciones de divinidad no es que antes no las tuvieran lo pudimos ver con los solmecas pero a partir de este momento los animales los dioses se pueden hacer animales y los animales se pueden hacer dioses y esto es una condición bien significativa este repito este acentuó mucho la condición de lo que se han interpretado como coyotes en relación a que pues tenemos muy pocos elementos iconográficos del mundo prehispánico que hablan de este de este animal ¿no? tenemos por ejemplo en la matrícula si en la matrícula de tributos y en el códice mendocino representaciones de lo que se interpreta como guerreros coyote o trajes de guerreros coyote que se pedían ¿verdad? tenemos en también en el fragmentos de el códice durán que parten estos guerreros también en estas comparsas militares con alzayacatl por ejemplo pero dentro de la iconografía del altiplano es poco poco visible existen en los registros por supuesto pero no es tan frecuente ¿no? y aquí podemos ver esta escultura que cuando yo me acerqué a ella como siempre la había visto en imágenes pensaba que era una escultura grandísima y resulta que es una esculturita súper súper chiquita pero no por ello realizada con una excelsitud extraordinaria en donde volvemos a observar estas reivindicaciones con lo animal a partir de emerger en este caso se ha interpretado más bien que es una especie de yelmo de un coyote y un guerrero sin embargo bueno no quita el concepto que vimos que vimos que está desarrollado en Tula de la conciencia de emerger de un animal y en este sentido como un renacer como un ser con ciertas cualidades o ciertas capacidades diferentes a las que se es en una vida normal es decir el animal además tiene esta capacidad también de generar dar otorgar y permitir ciertas condiciones sobrenaturales y además aunado a ello hablando de los conceptos que mencionábamos al principio de la sesión mencionar la noción de lo animal es decir como objeto a partir de las conchas es decir las conchas serían la mercancía el objeto el instrumento que construye además en sí una forma animal antropomorfizada con este rostro que emerge y que tiene una función completamente de establecer un discurso sobre un personaje coyote que repito dentro de la arqueología tradicional se ha interpretado como un guerrero bien vamos con el último grupo que abordaremos en este periodo en esta plática quedan por supuesto afuera otros tanto como los zapotecos los mismos mixtecos en la costa del golfo los huastecos es decir o los mismos grupos purépechas de la región de Michoacán ¿verdad? pero bueno esperemos si se acomodan las cosas en algún otro momento poder profundizar tal vez la visión faunística en el posclásico tardío y ver los diferentes ejercicios en diferentes territorios pero bueno para este caso si quería como dar un panorama general de todas estas representaciones de fauna que hay dentro de lo que actualmente es el territorio mexicano y que sin duda nos permiten divisar un poco la relevancia de las figuras de estos seres o estos animales en relación con la actividad humana bueno recordemos que prácticamente nuestro plan se va a fundar hacia el primer cuarto del siglo 14 ¿verdad? y en un corto muy muy corto tiempo pues va a tener un control significativo de vastos territorios en lo que actualmente es México ¿verdad? y bueno hay toda una serie de condiciones hay particulares sobre si su caída se debió principalmente a la poca actividad militar de Moctezuma o al apoyo de los grupos indígenas a partir del hartazgo que implicaba el imperio mexica ¿verdad? lo cierto es que así como obtuvieron el poder en un cierto rango temporal muy corto casi en las mismas circunstancias cayeron ¿no? y aunado a ello la resistencia fue prácticamente nula en este caso repito tenemos ejercicios de resistencia en la península sin duda en los casos de los mayas durante el siglo dieciséis diecisiete y dieciocho hasta todo el diecinueve en el norte con los grupos yaquis ¿verdad? los grupos eris pero parecería que este grupo que se asume o se asumía como una construcción militar fuerte la resistencia es prácticamente inexistente bien vamos a hablar tenemos por supuesto ellos recordemos que los mexicas tienen toda una condición de asumirse como herederos directos a partir de reescribir su historia herederos directos de los teotihuacanos de los toltecas ¿verdad? y es por ello que van a retomar mucho de estas condiciones de representación no en el concepto de copiar aunque si hay algunos ejemplos como los templos rojos en templo mayor el templo de los jaguars o la escalina perdón la banqueta de los guerreros de Tenochtitlan que es prácticamente una calca de la que vemos en Tula en el palacio quemado pero si a partir de las condiciones escultóricas el volumen que en este caso podemos observar gracias a las materias primas como es el basalto que permiten generar un tipo de escultura figurativa ¿no? pesada por supuesto monolítica pero que se le pueden atribuir condiciones particularmente significativas en este caso podemos observar tanto a un felino como un águila de los cuales en la parte del lomo tendrían una perforación una cavidad del cual proviene su nombre ¿no? un cauchicali un repositorio de ofrendas muchos autores que plantan que sean corazones cual sea la función no estamos aquí digamos debatiendo la función pero si la forma y si observamos a detalle una característica que van a tener los mexicas en particular en relación a otros a otros grupos contemporáneos es la calidad del trabajo en piedra la escultura monumental mexica es sin duda extraordinaria y en gran parte se debe reitero a la observación y la apropiación de el espacio en el que están habitando podemos poner claramente en detalle las plumas que se encuentran cubriendo el cuerpo de esta ave y que sin duda son claro ejemplo de un trabajo de labranza extraordinario si bien podríamos suponer que hay cierta simpleza en la manera en que se está representando el felino la posición de sus fauces sus colmillos y la proporción misma de la entidad rompe totalmente esta condición de sencilleza hay una hay un contexto claro de profundidad de volumen de monumentalidad que también es una condición particular en este caso los animales hechos piedra digamos que de manera poética petrificados se vuelven portadores de elementos sagrados tenemos el detalle por ejemplo de la parte trasera del yocali de la guerra encontrado por caso y que bueno ha sido muy 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 estudiado la verdad es que hay trabajos impresionantes referente a esto pero vamos a enfocarnos precisamente en esta condición que es algo que me gustaría comentar el águila ¿no? sobre postrado sobre un nopal el lago y una roca que se vuelve la tierra una roca con aspecto craneal que se vuelve el centro de la tierra y el águila de la cual brota no una serpiente como nuestro escudo sino un atl chinón es decir una 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 el agua quemada el símbolo de la guerra en este contexto muchos autores han planteado que este es el elemento asociado principalmente al contexto de la fundación ¿a qué me refiero con esto? seguramente todos sabemos este mito en donde el águila y la serpiente y todo todo esto que se desató principalmente en la colonia no tanto en el desarrollo del México prehispánico pero sí en la colonia y en donde otra vez un águila o más bien un animal se vuelve un elemento fundador una condicionante de fundación de linaje de origen y que nos remonta pero obviamente no quiero decir que ellos hayan inspirado en eso sino que nos remonta un poco al concepto se acuerdan de este personaje místico de los olmecas elementos serpentinos elementos de jaguar que conjunto están construyendo el concepto de tierra la cueva como una cuestión de génesis aquí lo vamos a observar no necesariamente con el ave pero sí como el ave como parte fundamental del concepto de fundación de ciudad en el otro concepto de la fundación de un linaje y en esta condición una fundación de ciudad es decir los animales ahora se están asumiendo también como fundadores de un espacio la esquematización por supuesto el sentido mismo de la abstracción la podemos ver en este esta escultura maravillosa que aunque sabemos que ha sido estudiada de múltiples maneras hay un trabajo extraordinario que fue la tesis doctoral de de Justino Fernández si tienen la posibilidad de leerlo su tesis doctoral única y exclusivamente habla sobre esto sobre la monstruosidad y la belleza de Coatlicue y que precisamente nos está nos está constituyendo una condición por ejemplo de lo animal entendido como atadío a partir de la falda de serpiente que se entrelaza lo animal entendido como una alegoría de la sangre un trabajo extraordinario de Leonardo López Luján que publicó hace ya un tiempecito unos 5 o 6 años en donde estas serpientes encontradas representan el chorro de sangre que se hace cuando se decapita ¿verdad? y el atributo de lo animal en este caso en sus patas como una alusión al plano al plano terrestre es decir en este contexto lo animal en el mundo mexica también funciona como atributo como lo habíamos visto en el mundo maya pero también como alegoría que esto es algo que también vimos que bueno que no pudimos ver por las cuestiones del tiempo en el mundo maya en este famoso friso de juego de pelota de Chichen Itza o también en la costa del Golfo específicamente en el Tajín donde la sangre se esquematiza a partir de serpientes ¿no? entonces la decapitación asociado a condiciones serpentinas seguramente asociado al movimiento serpentino valga la redundancia de los chorros de sangre seguramente al decapitar y que daban esa condición esta idea ¿no? lo comentábamos hace un momento los animales como objeto e instrumento la matrícula de tributos claramente que alude a esta condición de mercancía porque por supuesto o sea funcionaba como elementos de intercambio sean vivos o fragmentos de ellos pero también y eso es algo bien interesante funcionan para definir espacios es decir como nombres como topónimos y en la misma matrícula de tributos podemos observar como la representación de estos asociados a otros elementos que entendemos son locativos ¿verdad? dan nombre a los asentamientos y esto es algo bien importante bien bien importante es poco común dentro de las sociedades actuales y también antiguas por supuesto darle nombre a partir de por ejemplo una especie tototlán que es el que vemos ahí lugar de los totoles ¿no? y que nos habla otra vez de la importancia de los animales como mercancía por supuesto pero también como la capacidad de poder generar definir espacios ya no solo en un plano del cocodrilo como tierra como árbol y como reposo del cielo sino también como generadores de identidad el pueblo se llama de esta manera y yo pertenezco a ese pueblo y aunado a ello no sé si yo como aquí bueno puede ser y aunado a ello la figura clara de estos animales en relación a nombres a nombres calendáricos a personas en el mundo mexica es más oculto recordemos que si los si las personas sabían el nombre del cual uno había nacido era susceptible a tener ciertos ciertas desventajas pues podían hacerle trabajos con especialistas rituales para demeritar la salud disminuir la salud la actividad bélica el estatus mismo por eso se reservaba los mixtecos repito ellos realmente no había ningún inconveniente y repito la figura de los animales como parte del tiempo de la identidad y de la construcción de espacio no obstante y más bien como como extra y para cerrar ya la plática la condición de los animales ahora como entidades como divinidades pero a ver vamos a aclarar si bien podemos observar en estos tres fragmentos del códice borbónico la imagen de Xolot del lado izquierdo de Tepeyolot en el centro y Huehuacoyot en la derecha si bien podemos observar que sobresale elementos que consideran una condición animal lo cierto es que la función o la condición misma de la disposición parecen más antropomorfas es decir si podemos observar por ejemplo a Tepeyolot el corazón del cerro o el corazón de la tierra observamos que realmente es un personaje que porta un traje o una vestimenta de jaguar lo mismo pasa con Huehuacoyot tiene pies tiene manos no lo pensemos en función un poco como en la condición egipcia en donde los animales los dioses tienen cabezas de animales sino más bien aquí hay condiciones de antropomorfización de las entidades Xolot tal vez sea el que más destaca en su parte animal porque no se le observan manos humanas o pies humanos sin embargo la distribución del cuerpo la posición misma y la flexión de sus extremidades nos está hablando justamente de esta condición de esta condición antropomorfizada a cerrar quisiera solamente comentar la importancia justamente de entender o de acercarnos a estas representaciones justamente como eso como objetos representados por una sociedad en un tiempo y en un espacio mi idea como tal no era realmente profundizar sobre el significado específico de un personaje sino observar cómo es que lo animal o los animales interactúan en un concepto de percepción humana en las representaciones artísticas para ello busqué o traté de analizarlo a partir de estos conceptos de batalla sobre la percepción del animal lo animal y las animalidades lo cierto es que como pudimos ver el devenir mesoamericano complejo bueno devenir de mesoamérica de aridoamérica de wasamérica complejo nos permite percibir cómo interactúan estos tres conceptos están constantemente interactuando no están aislados uno del otro y a su vez también nos habla de la importancia que tendrá el mundo animal en la construcción del pensamiento mesoamericano pues como les mencioné hace un momento los animales son identidad son maestros son tiempo son espacios son creadores de poblados y por supuesto son sagrados y mundanos muchas gracias pues muchísimas gracias Erick yo creo que que pues si fue una una visión como mencionaste de bueno diferente para tratar de enmarcar más bien el cómo y el más bien los porqués no tanto no tanto los los comos de 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 por qué de recurrir a a estas bueno estas representaciones que precisamente vemos tan bueno que estamos tan acostumbrados a ver en Mesoamérica pero que igual no pensamos mucho en el trasfondo o o por qué tuvieron tanta injerencia no pues bueno gracias vamos a leer entonces algunas preguntas y comentarios del chat que si hay varios y y algunos nutridos bueno en lo que los ubico si alguien quiere hacer alguna pregunta abrir su micrófono alzar la mano bueno a ver voy voy aquí con las desde el inicio Irina cuando presentabas la las primeras imágenes nos decía acerca de las primeras que es dice es mujer de las palmas pero también hay un abuelo de Najarón que es más antiguo luego acerca de de uno de los murales de ahí en Baja California el maestro Arturo Viesca nos dice cuando estabas hablando de las de las representaciones pequeñas la pregunta que hizo César él dice la verdad no creo que sean infantes más bien parece un intento de dar profundidad en los venados es evidente que van disminuyendo de tamaño visto de izquierda a derecha además las representaciones de infantes en el mundo prehispánico son muy escasas los tamaños más bien remiten a jerarquía política o ritual la bicromía de los antropomorfos de la cueva de San Francisco podría aludir a esto personajes con jerarquía ritual bien sí mira a mí me parece interesante y creo que parte mucho también de la estanalización del pensamiento mesoamericano a qué voy parece ser que la arqueología mexicana y principalmente mesoamericanista parece que deja de lado la percepción del infante yo recuerdo todavía cuando una ocasión encontré miniaturas objetos miniaturas y recuerdo cuando yo estaba muy emocionado porque seguramente son para niños y no voy a decir los nombres pero mi maestra me dijo no son figuras miniaturas rituales y yo es que no creo que todo no pueda haber ritualidad en todo y parecería que en el mundo prehispánico prehispánico sea Mesoamérica Lidoamérica o Westamérica los infantes no existieron parecería que eso es algo que algo que dentro de las dentro de los repertorios visuales y dentro de la crítica que tenemos que hacer nosotros ya sobre las propuestas que se han hecho creo que es darle un punto significativo a la representación de las otra edades femeninas niños lo comentaba un poquito en relación a la crítica que el mismo Iker da sobre su pintura sobre este del estrecho de Bering él está consciente que bueno estaba consciente que hacía falta modificar esa pintura y colocar mujeres y niños en esas escenas que muchas veces reitero no es que por supuesto que lo que dije es un trabajo muy bien analizado pero creo que tenemos que empezar a reflexionar también a partir de otras posibilidades porque si no estaremos solamente refirteando cosas que se han dicho por 20 o 30 años que no está mal pero siempre es necesario cuestionar y poder poner en tela de juicio ciertos conceptos ¿no? Sí justo bueno aprovecho para hacer comercial porque dentro de dos meses justo nuestro tema del siguiente curso es la familia en el mundo mesoamericano y vamos a retomar precisamente ahí con un par de ponencias el papel de la niñez en mesoamericano bueno seguimos igual hablabas sobre igual sobre esas pinturas hablando de las ballenas el maestro igual nos vuelve a mencionar tú hablaste sobre una en particular y decía bueno se refiere a que si es realmente una ballena porque es lo que ves son piernas y pene quizá un traje ritual que alude a una ballena pero no más que eso César también por ahí dice que igual pensaba pensó lo mismo porque pues él ve el de piernas ¿no? Irina nos dice que respecto a los mismos comentarios que puede ser que así invitaban a la ballena a un lugar terrestre dándole dándole piernas para caminar patas para caminar está interesante esas reflexiones definitivamente se podría profundizar a detalle sobre esa propuesta y yo creo que es más que necesario repito la gran virtud de estos espacios de estudio social ciencias sociales humanidades es que nada está dicho y que por supuesto siempre es importante ver con nuevos ojos ciertos elementos que a veces ya no se cuestionan ¿no? y que parece que siempre fueron así pero al igual que como otros tantos han sido definidos por especialistas y cuestionarlos no es ir en contra de de lo que no es un no es una afrenta sino al contrario es valorizar el trabajo que se ha hecho ¿no? Sí, claro que sí ahorita vamos contigo Porfirio nada más termino de de leer estas presentaste unas imágenes de unos platos si no mal recuerdo del del noroeste de Estados Unidos y en uno de ellos había un pescado Irina nos dice que dentro del cuerpo las bueno las líneas se parecen algo a la escalera griega Ok Sí, son de la de la tradición mogollón mogollón mimbres este la interpretación que se ha dado a eso específicamente es que son textiles son fragmentos de textiles no estoy diciendo que le hacían capitas o repita al pececito sino que están construyendo el cuerpo a partir de patrones geométricos que eso es una tradición muy muy fuerte en la cultura del desierto las sociedades del desierto tienen así muy marcado patrones geométricos pero sí hay muchísimas dudas sobre qué significan porque algunos justamente dicen que es una esquematización de la creca escalonada de la la shikalkoyuki lo de pero yo no estaría tan seguro que sea como una shikalkoyuki mesoamericana seguramente cumple una función distinta pero repito mucho de esto está en un claro desconocimiento porque son atributos que se toman de las tradiciones del desierto que están muchos inmersos por ejemplo en arte rupestre pero que por desgracia pues si lo mesoamericano por ejemplo es difícil el rupestre no pre hispanic no mesoamericano es todavía más voy a poner un ejemplo el concepto del espiral que está prácticamente en todo el continente americano desde desde Alaska hasta Tierra del Fuego y las interpretaciones así de variadas son infinito agua ciclos es es difícil no es imposible pero es muy difícil pero así se parece a la greca griega bien después cuando estabas hablando ya de los felinos y empezando con los en el caso de de los olmecas Arturo Víaz que nos dice el felino de Atlihuayan el consenso dice que se trata de la piel de un reptil además la ceja flamígera se asocia más a la iconografía de reptiles no de felinos lo mismo el emblema mano garro ala bueno ahí abunda yo por ahí puse un par de artículos citando a Anne Seifers y a Nadie Castro que pues dicen ellos sí hablan de jaguar pero bueno como dices diferentes opiniones y el debate creo que sigue en la mesa sí claro yo también tomo de referencia los trabajos de la doctora Seifers y y sí digamos que el entendido de que la ceja flamígera es un atributo este más asociado a los felinos ¿no? pero repito es importante poder referenciar sobre todo porque esta escultura remata con extremidades cosa que no tendría una serpiente por ejemplo y en la iconografía prehispánica mesoamericana las serpientes no tienen este no tienen extremidades ¿no? específicamente o sea no se representan con extremidades como si fuese un dragón ¿no? chino o algo así las serpientes si no 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 llegan al menos de lo que yo conozco igual si alguno de ustedes tiene algún dato que yo sepan hay representaciones de serpientes con extremidades específicamente hay esquematización por ejemplo igual en el preclásico medio en donde la serpiente es una mano ¿no? termina con una especie de mano pero no es que sean sus extremidades pero si yo también coincido con con eso de de Anne la doctora Cyphers pero por supuesto que siempre es bienvenido cualquier cualquier este reflexión siempre 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 claro bien bueno vamos a darle entonces la palabra a Porfirio porque justo por ahí venía un comentario de él que decía acerca de lo que tú mencionabas del enfrentamiento de los de los animales míticos él decía que este comportamiento en etología le llaman nos puso agonosmo y bueno Porfirio adelante sí muchísimas gracias de verdad una clase extremadamente cuidada te lo agradezco mucho Erick me gustaría que me permitieras que me contestaras honestamente si estoy diciendo una tontería o no cuando yo resuma a su vez con mis alumnos esta frase todos los animales que se representan en el mundo prehispánico se reconocen por sus características anatómicas algunos de ellos están hechos de animalidad pero no toda la animalidad está construida con animales completos esta frase es válida sí bastante bien vale que bien construida está de hecho no muy bien la verdad es que está muy bien muy bien reflexionado por fin y la siguiente pregunta tú nos explicaste lo animal y la animalidad con base en representaciones fundamentalmente de piedra yo puedo aplicar este análisis de lo animal y la animalidad a los códices claro por supuesto al final de cuentas es una propuesta metodológica no para nada busca ser la verdad absoluta sino es una manera distinta de digamos que tratar lo que busqué es tratar de salir del encasillamiento de que yo les dijera esto es un elemento este es un jaguar y este representa la noche sino más bien de reflexionar sobre estos conceptos y por supuesto que se tendría que aplicar a todo y lo que no se aplique está hablando de que algo le falta a la metodología o la metodología no funciona y se le da para eso estamos si no quiero no me quiero robar el micrófono pero rapidito asumamos que estamos hablando fundamentalmente del mundo de la cultura náhuatl ok cuando aparece el glifo la palabra el símbolo de animal si es que aparece el animal en un concepto de que porfirio animal de animal animal como tal hay una palabra en náhuatl o en lenguaje pictográfico prehispánico perdón por las preguntas tan tontas pero hay algún glifo símbolo grabado que represente el concepto animal dentro del lenguaje pictográfico así un concepto así tal cual no no lo hay pero en déjame déjame pensar referente en lo lingüístico que ahí podría ser una una llave significativa pero no así realmente como algo que que venga acompañado para entender que eso que se está representando es animal no de hecho si son en la cuestión pictográfica náhuatl son extremadamente figurativos ¿no? así podemos identificar de un conejo a un perro o de una serpiente a un a un águila ¿no? muchas muchas gracias eso no termina por ser una una necesidad de estos grupos representar ¿verdad? un término hacia lo animal visualmente pero déjame pensar por frío o acordarme si verbalmente ok podría ser un secretillo por ahí gracias este bueno Garbine tiene una pregunta dice buenas noches mi pregunta es si has consultado a Bonifacio Nuño porque él dice él tiene una propuesta sobre los cuatro elementos representados desde tiempos antiguos poniendo al ser humano en el centro del entendimiento y la conciencia siendo al lado los elementos las aves las serpientes los felinos y el propio ser humano es interesante porque hay un lenguaje simbólico que sobrevivió desde los Olmecas y el cual tanto mayas y mexicas estilizaron a su modo por mencionar algo no hay chac como dios de la lluvia o la montaña entre otras es la serpiente otros cipaque con eso cierra su comentario ok me imagino que sabe referir a hombres serpientes o serpientes y hombres no me acuerdo con el libro la verdad es que el maestro hizo unas reflexiones bastante pertinentes pero digamos que parte de lo que estoy reflexionando es quitar del centro el protagonismo humano ¿a qué me refiero con esto? cuando hablo de lo animal las animalidades y el animal me refiero a que estamos dentro de estas dinámicas y creo que en el mundo mesoamericano si bien si hay una distinción entre lo humano y lo no humano creo que se entiende más al humano más animal que en el occidente por ejemplo están más cercanos a estas a estas dinámicas por eso no se ve de más tener atributos o que las divinidades se conviertan por ejemplo que sean animales entonces creo que por ahí estaría un poquito mi crítica no tanto a su obra sino tal vez a la idea de que un eje sea lo humano y más bien irnos un poquito al contexto de que todos son recíprocos es decir el humano aprende de lo animal y no es el protagonista sino un receptor y un replicador de conceptos básicos y por supuesto también de atributos ¿no? que es parte de lo que estoy tratando tratando de pensar pero si el trabajo del doctor del maestro es extraordinario y súper rico de leer la verdad es que tenía una pluma bastante bastante ágil y leyendo esa obra la verdad es que uno se divierte mucho porque porque además es muy anécdico ¿no? no es un texto académico así con las 20 citas para un renglón sino lo conduce a uno lo conduce a uno un texto pero muchísimas gracias ¿qué fue de Gina? que aparece ¿no? sí, va ¿no? tienes apagado tienes apagado el micro ay perdón perdón que te decía bueno sí sí te confirmaba que era de Garmini la pregunta y que por ahí tenía yo a la mano este libro en pdf y se los acabo de compartir por ahí al chat ¿para qué? porque sí es obviamente como dices hay cosas que se han sirvió de base pero hay otras cosas que ya como que bueno han si no superado pero bueno complementado ¿no? complementado claro y bueno Reibis nos dice en la plataforma de Venus en Itzá hay unos peces que tienen forma de humano ¿esto a qué haría referencia? la verdad es que desconocía totalmente ese dato Hugo ahorita no sé si Reibis igual tendrás por ahí no sé alguna foto porque yo también estoy tratando de hacer memoria de la plataforma de Venus de hecho me puse a buscar ahorita imágenes de la plataforma de Venus pero no encontré esta representación pero bueno ya me metieron en la curiosidad ¿no? sí sí de hecho también lo voy a apuntar aquí es interesante el punto uno de los puntos que quiero también aclarar que era parte de los ejercicios que estoy haciendo reflexivos a esto es vislumbrar que a veces la figura del felino perdón a veces la figura del aromel es más evidente y en otros momentos es un atributo ¿no? si bien por ejemplo el concepto del jaguar tiene una continuidad esta continuidad en el en el repertorio visual no es tan evidente hay un cambio significativo no es lo mismo como les comentaba hace un momento tener una pluma un perdón un tocado enorme de plumas de quetzal sin darle el protagonismo al quetzal lo único que se está haciendo es darse el protagonismo al quien lo está aportando ¿no? diferente a lo que por ejemplo pudimos ver en la estela de Izapa donde están estos animales estas aves en la parte superior que están hablando que son parte del protagonismo porque están considerando entre otras cosas una concepción de espacio los protagonistas no es lo humano de hecho solo aparece uno lo que aparece más son estos animales ¿no? pero bueno este no sé si haya alguien más sí bueno ya por ahí Edwin nos si abunda en la idea de que si están estos peces en el panel superior debajo del cuerpo de la serpiente emplumada ok bueno lo voy a buscar porque si yo también ya me entró la curiosidad y todo lo compartimos entonces lo comparto a ver que nos dices y comparto en el chat ¿no? para tenerlo y yo pues yo creo que entonces cerramos con Rodrigo que tiene la mano alzada adelante Rodrigo ya se repitió Rodrigo ¿ya? ¿me oyen? sí ¿qué tal? antes que nada muchísimas felicidades Eric una presentación bastante buena muy nutrida que pues prácticamente se relaciona mucho con las anteriores ¿no? principalmente pues bueno ya pudimos observar que a partir de la presentación pasada de la doctora pues se relaciona mucho ¿no? los animales con el digamos que ahorita el tarot digamos en la época actual ¿cómo se relaciona? pues con el carácter de las personas los conceptos la ideología para mí yo siempre he tenido esta duda porque pues bueno anteriormente hemos tenido cursos donde pues nos habían comentado que pues Chacmol Chacmol que es el jaguar rojo principalmente pues se encuentra que es de la cultura tolteca pero que principalmente pues tuvo una influencia mesoamericana y que actualmente pues bueno yo sé la duda que yo tengo por qué razón le comentan el jaguar rojo y que ya se encuentra más ya en la cultura maya porque ya hay más una influencia también ya del lado mesoamericano como lo habías comentado anteriormente pues bueno la espiral que pues es mesoamericano y que se encuentra pues ya con una bastante antigüedad pues si para mí el Chacmol siempre ha surgido esa duda el por qué el jaguar rojo tan calificado en esos temas como seguramente varios especialistas incluyendo a Hugo de la región entiendo que es un término que le dio un explorador francés Augusto Le Plonjo a esta escultura asumiéndola o relacionándola con que se trataba de un dignatario ¿no? que creo que por ahí va un poquito el contexto un poquito lo que mencionaba hace un momento la arqueología o los estudios del mundo prehispánico muchas veces se construyen y se desarrollan con base en conceptos que dieron en algún momento y que no se llegan a cuestionar es muy válido el cuestionamiento que comentas Rodrigo porque eso pasa con otras tantas figuras como puede ser el chantil los atlantes es decir son terminologías que ciertos actólogos utilizan o que ciertos especialistas utilizan y que funcionan para solucionar temporalmente el problema pero que ya no se vuelven a cuestionar y se replican se replican y se replican y eso muchas veces termina por complicar como bien comentas porque se le llama chacmol si es un término maya si está en todas partes de Mesoamérica o en gran parte de los territorios mesoamericanos desde el postclásico y no se asocia directamente estoy pensando perdón que me desvíe pero creo que puede esto ayudar un poco a a explicarme el concepto de la problemática que implica la terminología que no se cuestiona referente a el término tequitqui que es muy común dentro de las enseñanzas dentro de los recorridos dentro de los documentos dentro de las mismas páginas oficiales esto es arte tequitqui esto es arte tequitqui entonces Villa Moreno que fue que acuñó el término lo definió única y exclusivamente para la escultura en relieve de ciertos conventos no lo habló él no y sólo lo mencionó en relación a que tenía diferencias en relación a lo que él veía en España porque él llega de España justamente con la con la salida de los de muchos intelectuales debido al periodo franquista ¿verdad? y empieza a reflexionar y de hecho le coloca el nombre tequitqui asumiendo la similitud de lo mudéjar ¿no? en el sentido de que es un arte de tributo el mudéjar y supone que eso también pasa con los indios de Mesoamérica sin embargo ahora sabemos que no necesariamente es así pero por desgracia se sigue utilizando el término para resolver una problemática que no se pensó desde el principio pero que al pasar el tiempo las capas hacen que el término se pierda en el sentido de que define y solamente funcione como un adjetivo o un calificativo para ciertas condiciones entonces ahora tequitqui es la pintura la escultura hasta los modos de enterramiento y no necesariamente es así y creo que pasa lo mismo con el chacmol repito según tengo entendido es un concepto de uno de estos viajeros del siglo XIX llegados a México que van a la región de la península le encuentran le dan este nombre por un dignatario si no mal recuerdo Augusto Leplon y de ahí ese término se queda pues prácticamente hasta nuestros días sigue siendo el calificativo que se le da a una escultura que tiene como principal característica tener un personaje recostado con las manos al centro pero bueno ya hay estudios recientes que más que cuestionar el término hablan un poco yo creo que también hay mucha comodidad en replicar los términos porque no hay un cuestionamiento sobre la base pero sí se puede si ha habido estudios principalmente enfocados en entender que dependiendo el tiempo y el lugar los chacmol tienen una función particular como mesa de ofrendas como texpat o sea como piedra sacrificial o también como koushikai pues prácticamente aquí lo podríamos definir y aceptadamente como tú lo habías comentado los dioses se pueden hacer animales y los animales se pueden hacer dioses ¿correcto? pues en el caso del chacmol no necesariamente porque te digo es un término que creo que se puso muy a la ligera pero en una condición general por supuesto los animales son dioses y los dioses animales y no hay ningún inconveniente en eso muchísimas gracias gracias por la por la respuesta y que tengas excelente noche muchas gracias rodrigo te agradezco ok pues ya cerramos con dos 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 preguntas mientras ya te pasé en el chat la fotografía que que decían aunque creo no estoy seguro pero creo recordar que son mazorcas más que más que peces pero bueno ahorita tú que tienes el ojo más de este iconografiado ahí nos dices y un comentario final bueno pregunta más bien Edwin nos dice la significancia de la ceja flamígera sobre los ojos de Kukulcán en Chichen Itza refleja la potencia del elemento felino uy que buena pregunta la verdad lo desconozco es un es un estar interesante no sabría si la vigencia de ese discurso pictórico del Olmeca hayas de esa temporalidad ¿no? porque estoy pensando en esta pintura encontrada en San Bartolo ¿no? que es y en donde si bien hay elementos solmecas ya o sea como estos personajes que supuestamente están usando máscaras solmecas los discursos son completamente distintos entonces yo no sé si esa pervivencia el discurso de las cejas flamígeras de las de las serpientes de Kukulcán bueno del castillo sean de esas características la verdad no sabría pero es una muy buena pregunta la voy a apuntar para tratar de indagarla un poquito y bueno pues ya bueno el mismo complemento a la pregunta decía la espiral en la comisura de la boca de Kukulcán tiene múltiples interpretaciones y bueno yo creo que es esto que ya habías mencionado ¿no? que es las bocas normalmente de otras deidades se forman con dos serpientes dos bocas de serpientes encontradas y las las espirales son presente las colas enroscadas que van a formar las anteojeras de Tlaloc o del señor de las tormentas ¿no? entonces y obviamente ya hay una variedad que no siempre desafortunada o afortunadamente representan lo mismo para todas las culturas ¿no? claro pues bueno yo creo que entonces pues ya aquí aquí cerramos este Erick ahí te encargamos lo de la plataforma de Venus ahí que después nos digas a tu ojo qué son si son peces o son mazorcas yo también lo voy a buscar porque creo tener algo por ahí este y bueno pues a todos muchísimas gracias gracias por aguantar esta hora este aguantar que ya ya nos pasamos pero estaban buenos los comentarios las respuestas y pues nos estaríamos viendo el día de mañana que a ver rápido el día de mañana vamos con la doctora Carmen Macuil que ella nos va a hablar acerca del nahualismo tonalismo y animales sobrenaturales y recuerden como la hora es a las 7 7 a 10 como pasé en el primer en el primer programa desde el inicio y bueno ahora de Ciudad de México 8 aquí en Quintana Roo pues Eric muchísimas gracias nuevamente espero verte verte pronto ya por ahí nos ponemos de acuerdo para las siguientes participaciones a todos nos vemos mañana cuídense y descansen hasta luego muchísimas gracias Hugo a todos buena noche buenas noches gracias buenas noches